Rocio Guinaudia Saca No quiero bardear a ningún colega Pero Hola mi amor, ¿estás viendo por nosotros y yo? ¡Sacá! Bienvenidos amigos a Edición Especial Programa Número 81 Queda muy poquito de este ciclo Así que empiezo a darme lujos así como si nada ¿Qué es la canción con la que abría mi primer programa de radio en el secundario? Que tenía un nombre espectacular Se transmitía en los recreos del Normal 6 Con ellos nos compartíamos a Alexis Desde un estudio de radio muy precario Nada que ver con esto, nada que ver con este lujo Y se llamaba Bendito Viernes Me encanta Desde Porunga, bienvenido Lucas Lauriente, Lucas Usten ¿Qué tal? Hoy dos Lucas, dos comediantes increíbles, deliciosos A uno lo vi en vivo, a otro todavía no Pero veo sus videos y me hacen reír mucho ¿Cómo estás? Muy bien Te doy la manito así ¿Cómo andás Alexis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Hola, dame la mano vos Alexis así Ahí va ¿Quieres que vamos a hacer una bola? Una bola, una bola, una bola Nombres pedorros que hayan tenido de proyectos Cosas que hayan hecho y que digas Tengo el mejor El mejor nombre pedorro Yo hice un show en la costa en el que había dos bailarines Un show muy de la costa Primero explícame por qué Porque yo recién salía de la fábrica de globos Y me convocó una productora para hacer una temporada en Villa Hesel Y era un show así Éramos tres comediantes y dos bailarines Y había nada Había coreos, cosas así Se llamaba Sex and the Hesel ¿Qué es una city? Otra época de Muscari Otra época de Hesel Y si buscan en YouTube hay un video mío bailando el Gangnam Style ¿En serio? Pero hay que ir a la Deep Web Ni siquiera tanto Ni escarbando tanto ¿Vos has tenido algún nombre, algún proyecto, alguna serie? Yo me acuerdo que tenía un programa de radio Se llamaba Por Culpa de la Noche Uy Dios Me encanta Pero algo como un calling to action a Luis Miguel ¿Por qué? Y No Culpes a la Noche No, surgió porque en una revista hicimos así Un catálogo de películas Y era Por Culpa de la Noche Es una película de acción de los 80 Mirá, bueno No, no A mí me encanta poner nombres a las cosas Pero uno le pone nombres a veces Cosas que envejecen mal ¿Algún nombre malo que le hayas puesto a algún show? No sé si cumple la consigna porque me da risa Pero no es buen nombre O sea, te sigue pareciendo que está al gobierno Era Se llamaba La Papá de Lilita La Papá de Lilita Que era Yo pensaba Cuando le doy el volante a la gente en Calle Corrientes Tienen que reírse Y era un volante donde éramos tres amigos Y el micrófono estaba abajo de la cara de esa Lilita Una pregunta Yo no hablo de cuerpos igual No es mi humor para nada Nunca señalé ninguna cosa del cuerpo de nadie Gracias por perdón esto para esta editorial mía De Defensa Mía ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál cámara? ¿Cuál es mi cámara? Mirá a mí ¿Me querés mirá a mí? Sí No, que yo no hablo de cuerpos No, mi pregunta es ¿Tenías papada en ese momento? No Porque vi fotos tuyas Hay como fotos tuyas con un look Como si fueras un presidiario hot Es que Tenés como el pelo rapado Como Yo estaba en una No, yo hace 10 años Estaba en una época muy Iwan McGregor en Transpotting Sí En donde Y Tom Hanks en Filadelfia al mismo tiempo Ah, ok Pero no como que igual yo me sentía gordo O sea, no estabas haciendo una vida saludable No, pero Pero estaba en un momento en el cual Igual yo decía Estoy gordo Pero Eso es terrible, boludo Qué loco Yo también tuve una época Iwan McGregor en Transpotting Y después ves tu fotre Sí, rapado Che, estaba Cris Morena Day Che, perdón Esto No, bueno, pero Perdón Gran, gran Estuve prendido ahí No, pero Te quiero decir algo Secundario también Los gordos de Cris Morena Son todos flacos Claro O sea, es eso lo que pasa O sea ¿Quién hacía de gordo? Un gordo de Cris Morena Que no recuerdo Bueno Angie Balbiani Claro Hacía de gordo Hacía de gordo Hacía de gordo No Hacía de gorda Y vos ves Y es una mina muy flaca Es como Está todo muy corrido Sí, sí, sí Y yo también Yo cuando veo los videos Donde me sentía que me estaba derritiendo Envejeciendo Y todo eso Digo Uy Está bárbaro Está bien, boludo Pero no porque ser flaco esté bien Claro Lo que tenemos en mente Por ejemplo De mis amigos Justo esta No es de Cris Morena No Pero está todo bien No, no Me chupo un huevo No pasa nada Esa la produce Ideas del Sur No, que es la empresa donde trabajaste Lo pusiste por Divinas ¿Qué te vas a justificar? Claro Igual no se pasa, Dica Sí que yo No, está todo bien ¿Quién dice esto? Es el ruso Calfrey Divina No Se pone aplausos Es como que yo diga Capo Me saludaron No, que Mis amigos Tenían abdominales ¿Viste esos flacos que tienen abdominales marcados Sin hacer nada? Como ese tipo de cuerpos Bueno Y yo era muy flaquito Pero con una Una capita de grasa superficial Que iba como desde la panza hasta los costaditos Un cuerito Un cuerito Bien Y yo era como Uy, soy el gordo de la banda Y me sentía mal por eso Yo tengo un amigo al día de hoy Que es de esos que comen y no engordan Que yo creí que esos existían hasta los 25 Pero no, hay gente Hay gente tocada por la varita En el año Teniendo 32 años No, no Yo tengo uno de 40 Que fuma mucho Chupa mucho Y come Come muy mal Tipo como valor nutricional cero Tiene un cuerpo bendecido Y es como que digo Ay, boludo Ojalá esté desarrollando alguna enfermedad terminal rápido Porque es muy injusto esto Alguna papa Es muy fachero, boludo Encima Pero me da una bronca Es como Siempre está medio borracho Y muy Tipo Con mucho pucho Y digo como Y tiene los dientes re bien Nunca tiene aliento a cigarrillo Como que Hay una película Que se llama Your Name Que es una película japonesa De animación Donde cambian de cuerpo Sí Y Y yo siempre me acuerdo Que me daba mucha risa Porque en un momento Una chica dice Ay, no me gusta mi vida Deseo ser Un joven Estar en el cuerpo De un joven Ve yo en Tokio En lugar de vivir en el interior de Japón Claro Y hay una magia rara Que hace que aparezca en el cuerpo De un joven bello ¿Qué es eso? ¿Cómo la magia sabe? ¿Qué es lo hegemónico? Ah Como que la magia Lo transformó en un tibito Todo La magia vio el Chris Morena Day Claro Es eso No, porque por ahí lo hubiera Si le transformaba en alguien De metro veinte Con ciento veinte kilos Y un septum Eh, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Sobrofóbico? Yo soy rebello A mi manera Pensaba que esto de vernos Antes Mejor de lo que estamos ahora También es un mensaje al futuro O sea, ahora estamos mejor Que dentro O sea, todo empeora Es el mensaje Una versión mórbida De nosotros nos están mirando Claro Bueno, yo ahora que estoy Haciendo ejercicio hace un año Es como digo Ah, podía mejorar Con los años Podía estar un poco Podía sentirme mejor Con, digo, más activo ¿Vos sabes que haces pilates? No, me siento peor Ah A mí me hace peor ¿En pilates? ¿Estabas mejor antes de hacer pilates? Sí, toda la vida ¿Pero porque te duele el cuerpo? Sí, me duele todo No puedo agacharme A buscar nada ¿Hay más varones en pilates Aparte de vos? Sí ¿Y además de tu hermano? Sí ¿Puedas hacer una actividad ¿Qué haces con el hermano? Se unieron a través del pilates Pero van a De última van a Van a un pilates De esos Ponele que hace Que hace calor O eso es yoga Eso es yoga No, eso es yoga No, pilates es con la cama Claro Pero pasa que Yo hice pilates unos meses Yo también, yo también Y es el No llega a hacer deporte Porque estás acostado Agarrando Te estás estirando todo el tiempo Por eso es ideal Agarrando cosas No llega a hacer deporte Porque hay señoras de 90 años Haciendo lo mismo que vos Que vos Tenés 30 Es muy difícil Después llegar a tu casa Y sentirte viril Como No, para nada Bueno Vengo de pilates Y te voy a coger bien Bien cogida Bien cogida Porque le puse todos los resortes ¿Vos vas al gimnasio para eso? Para volver a decirte Yo voy al gimnasio A coger con el rufián Que es mi profesor Coge rico el rufián Aparte Sí No, no Es muy increíble el rufián Porque Él te hace ver algo Él te dice ¿Me grabás haciendo esto? Entonces vos Pones a grabar al rufián Que se saca toda la remera No se puede sacar una parte De la remera Se saca la remera Y empieza a hacer tipo No se que No se que Y después te dice No lo puedo subir Se me marca mucho el bulto Y te hace un zoom a su propio bulto Y te lo muestra Y vos decís Bueno, ya te vi todos los músculos Ahora veo que tenés un pijón así Y encima te tengo que pagar Rufián, hijo de mil putas Sí, y aparte Aparte el rufián Como que no tiene mucho filtro Con esas cosas No, con ninguna cosa Con nada Con nada El rufián es la persona Menos discreta de la historia Sí Estás entrenando con él Y te dice Uh, me hago caca Sí No quiero saber eso tampoco Y después viene Y te cuenta Cómo fue la caca también No, todo líquido hice Que es algo que Cuando tenés nueve años Está bien Pero ya a esta altura del partido Ya está rufi Bueno, quizás El rufián Es como la película esta Your name Y es un chico de diez años Que dijo Es un japonés de diez años Es un japonés de diez años Entró en el cuerpo de un adulto Tipo Tom Hanks Sí Bueno, no hay una peli Freaky Friday ¿No es sobre eso? Que ahora se está haciendo la dos Ah, mirá Con Lindsay Lohan En otro En otro momento En otro momento Está mejor la madre que ella Sí Lindsay Lohan está en su En su peor momento ahí No, creo que Ahora repuntó O volvió a bajar No entiendo bien Ahora está bien Pasa que los 30 Pegan duro a cualquiera Sí Entonces ahora los 40 y algo Ya está como Bueno, vamos Ustedes tienen crisis de los 30 Porque acá es un equipo En la mesa de hoy Son dos personas Que están en 41 y 40 Sí Y dos que están Apenas superaron los 30 Sí, en enero ¿En enero vas a cumplir? No, ya cumplí 30 de enero Bueno, o sea Estás en los 30 O vos estás en 30 32 32 Y nosotros los 41 y 40 Una década O sea que hay una década Que parece una boludez O sea En lo que es el home banking No hay ninguna diferencia De hecho Por ahí ustedes están mejor Pero Sí Bueno, es el stand up Todo negro Era esa Era por ahí Hicimos el stream Y no se equivocaba No, no, lo dibují Todo el pedo Pero tienen crisis Que pueden asociar A la crisis de los 30 Preguntas existenciales ¿Cuáles son las de los 30? Yo no siento Que tenga crisis Pero al mismo tiempo El otro día Vi que una amiga Iba a ser mamá Y me puso a llorar Entonces Puede que También aparezca algo ahí Puede ser Pero porque Sentís Uy, mis amigos se ponen viejos O porque sentís No, fue como un Uy, qué lindo, boluda Aguante Lindo Me encanta, eh La faceta emoción A mí me pasó que Una chica que yo me chapé Anunció que estaba embarazada Y un poco sentí Que me tenía que hacer cargo No, 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 no Era un poco tuyo Pasó un poco mío esto Para que quise mandar Che Perdón, yo sé que se está hablando Mucho de la ESI Por los casos de abuso Que hay y todo Pero también la ESI Sirve para esto Para que él entienda Que no es mío No, no, no Muy probable que no No, no, no Pero me pasa eso Ah, pará, pará ¿Te pusiste forro? ¿Cuándo? ¿En la boca? Ajá Por supuesto Ah, bueno ¿Vos pensás en forro? No entiendo bien todavía Cómo es Lo que pasa es que se me baja La lengua cuando me pongo el forro Se me pone flácida Es la primera vez que me pasa Ay, 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 ay Se convertía en el baiano Y a nivel crisis No, o sea Mi vida es una crisis Constante Entonces como que No sé si atribuírselo A los A los A los 30 Quizás Pero vos tenés una vida Que también La vida del comediante Esto ya lo hemos hablado Y demás Del comediante De noche Que es Ustedes Que trabajan Va un poco a contramano De todo lo demás Y genera como O sea, vivís a contramano A menos que tengas amigos Comedientes Entonces todos viven la misma Que es que Tienen bastante tiempo al pedo Y cuando todo el mundo Sale de fiesta Ustedes están yendo a trabajar Eso Es Es loco que tu oficio Sea ese, ¿no? Como ustedes ya se acostumbraron A ese ritmo, ¿no? Sí, yo creo que ahí radica Un poco la La crisis también Yo siento que Yo coqueteo mucho Con la parte más De infelicidad mía También Porque Por esto justamente Que decís vos De que Cuando la gente Se está divirtiendo Yo no Sí, pero Con otro tinte Otra responsabilidad Y demasiado tiempo Para charlar con tus demonios No está bien El tiempo libre Te lleva para ese lado Me lleva para ese lado Sí, cuando te preguntás Che, ¿cómo estoy? No No, no, no Ok Es eso Tres veces por día A mí Yo soy bastante Alegre, creo No soy De bajonearme Y cuando estoy bajoneado También voy para adelante Pero sí Al contrario que ustedes Como que Tomo más decisiones Laborales Que a veces Tienen que ver No con lo propio Sino con No sé Algo externo No sé Estar en una Por ejemplo Yo le decía a Alexis Que ahora que decidí Actuar más Como que me relaja Actuar Porque voy a un set Y es como Bueno, parate acá en la marca Hacemos un corto tuyo Decís el texto Y es como Ah, no tengo que empujar El proyecto No tengo que compartirlo En redes No tengo que pensar Más allá de De lo que me están diciendo Que haga Entonces eso fue como Tranquilizador Pero después Es como que digo Uy, pero yo no tengo Incidencia en esto Uy, esto no quedó Como a mí me hubiese gustado Entonces ahí digo Decidí bien O me gustaría estar Como haciendo solo la mía ¿Despertar de vos mismo? Sí Sí, es medio a veces Una paja Tener que Perdón por usar la palabra paja No, no, acá en Luzu se puede Ah, perfecto Puedes decir paja, sexo Lo que no podes decir Es el país yo creo que No, mentira No, mentira No, mentira No, hermano A ver un ejemplo Bajada de líneas detectadas Ahora, mensaje de Nico Eso te lo descuento del sueldo Pará, yo le digo Que acá todavía no ingresó el sueldo Ah, es retroactivo Perfecto, listo Lo paga Pasquini Sí, tenemos un audio ¿A qué mierda le abran estos lucas? ¿Estos lucas? ¿A qué mierda le abran estos lucas? No, escuchen bien esto Por favor ¿A qué mierda le abran estos lucas? No ¿Quién es ese pendejo chupapija? No, qué porro ¿Quién es? Espero que sea Chabelo desde México ¿Se murió Chabelo? Sí Se secó Ya estaba Se convirtió en árbol y se secó Se deshidrató Se deshidrató por completo 11 54 74 0668 Lo que quieras decir Lo que quieras decir Lo decís Perdón Que Ah, uy No, no, no Porque tenemos una consigna Nosotros reflotamos Esto gracias a Pasquini Me encanta Aprovecho para saludar a toda la mesa Leonel Pasquini Juan Pandom Santi Presti Está también Ezequiel Goldfried Que ya lo presenté antes Magalia Abramovich Se fue seguramente A buscar el alimento Para las 22 horas Y está nuestro amigo Pipe El operador más joven de Luzu Bueno Tenemos una sección Para que ustedes participen Al 11 54 74 0668 Que se llama ¿Con quién está el famoso? Y Lucas Laurente aportó esta foto Que vamos a ver en este preciso momento La tenemos Ahí está, perfecto Muy bien Fuerte Quiero decir que Lucas te pareces Como Podrías ser El protagonista De una comedia romántica inglesa Sí, viste que los ingleses Como que no terminan de ser lindos Y yo tampoco Yo en ese momento No era feo Pero no terminaba de ser lindos No, pero hay algo de Medio irlandés también, ¿no? Sí Viste esa película Que se llama About Time No Sí, sí Esa es película Muy linda Muy de hombre Muy, muy Película de conflicto Hombre con su padre Y que se pone Te podés a llorar Ahí va Es una película muy ¿Vos la viste? No la recuerdo Ese con un pibe que se llama Gleason Gleason de apellido Uno de los hermanos Weasley Ah, ok Es una película muy linda Porque es un chabón que Están en una fiesta Que yo estoy enamorado De una piba Y el padre le dice Hijo, tengo que decirte algo Después de esta edad Después de este cumpleaños Los hombres de esta familia Podemos viajar en el tiempo Ah, es esa Ok, ok, ok La ubico No la vi Pero la ubico Y trabaja la mejor Actriz de comedias románticas Del mundo Que es Rachel McAdams Ahí va La amamos Que es hermosa Y tipo, te enamoras de ella Tipo, es como fresca Girl next door Le dicen Sí ¿La viste? No, no Sí, me acuerdo del tráiler No sé quién es Rachel McAdams Rachel McAdams Es una chica así como ¿La podemos ver? ¿La ponemos en pantalla? Sí, Rachel McAdams Bueno, pero antes de eso Antes de eso ¿Con quién está el famoso? 1154-74-0668 Aclaramos que el famoso No tiene cara de tostada y perrito ¿Puedo dar el contexto de la foto? Sí, por supuesto Esta foto Esto sucedió en el año 2013 Si yo no me equivoco 2012 Ah, pensé que era ahora Sex Art de Gesell A la salida de Sex Art de Gesell Fue en la misma época Fue en la misma época No, porque esto fue en Capital Fue en una entrega de premios Gardel Nos habían llamado Para hacer stand-up en Los Cortes O sea, solo para la gente del teatro Que se iba Y no le importaba a nadie O sea, a nadie le interesaba A nadie le interesaba O sea, estás compitiendo Contra un mingitorio Contra un mingitorio Y ahí estábamos en Los Caparines Que estaba todo el mundo Y en un momento Yo me estaba sirviendo un vino Y entra Barilari Y como yo estaba vestido así Yo podía ser un camarero Tranquilamente Y Barilari me dice Servime vino, por favor Y yo le iba a decir como No trabajo acá Pero dije Le sirvo vino Va a ser más rápido Le sirvo vino a este Que explicarle A este pelilargo Sí, que explicarle Que no soy camarero Parece medio Esta foto es en ese contexto Es el contexto Oficina de Facebook Parece también Sí, sí, sí Hay un pingpón atrás Mark Zuckerberg Bien, perfecto Ese es el contexto 11-54-74-74 Con quien está el famoso 0668 11-54-74-0668 A lo largo del programa Vamos a ir tratando De escuchar audios Para ver quién adivina Me vas cantando Cuando juntes Tres audios De a tres audios Me haces gestos Si son más de tres Más de tres ¿Estamos bien? ¿Tenemos uno? Dame uno A ver Hola chicos ¿Puede ser que Luca Este con Alberto Fernández? No No sería A ver, a ver Y si hay foto Hay video Entonces Perfecto Le dije Le dije cosas lindas Bien Decime cosas lindas Está muy bien Ese Alberto Fernández ¿En ese video? No, el tuyo Ah, está muy bien Sí, sí, sí Por favor Porque brindamos Que No, pensé que estabas Elogiando los dotes No, no, para nada Es muy triste ese video Ese video es muy triste Y bueno Y los cuatro años Que vivimos con él En la política también Dame otro Qué onda los pibes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno, mirá No sé quién es La tostada hecha perrito Pero Sé que El que está atrás Es Cristian de Lugano Uy Sí, ¿no? Sí, a ver ¿Sabes qué le hiciste? Sí, sí, sí ¿Sabés que no creo Por el contexto No lo hubiesen dejado Entrar a Cristian de Lugano Los camarines del teatro ópera Eso es posible Pero puede ser Hacemos un poquito de zoom Ah, no Es medio un Bigfoot Igual de Cristian de Lugano Sí, sí, sí Está muy bien Está yendo entre los árboles Tenemos uno más Y después vamos con más A ver ¿Con quién está el famoso? Está con Lucas Labriente No No, 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 no Claro, porque Es engañoso el título De la sección Sí, sí, sí ¿Con quién está el famoso? Sí, sí, sí Técnicamente es correcto Lo que dice la chica Es correcto lo que dice Pero en este caso Queríamos adivinar Quién estaba debajo Del emoji de la tostada Pero bien 1154-74-0668 Me vas cantando Cuando hay tres O más de tres Y vamos escuchando Voy a contar Algo que me pasó el otro día Por supuesto Esto es para que participen ustedes Si me interesa su opinión Una persona Creo que me dijeron El mejor Esto es muy lusuro Lo que voy a decir Pero creo que me dijeron El mejor El mejor intento De chamuyo de la historia Ah Porque ahora Estás en la góndola Estoy en la góndola ¿Y cómo te...? ¿Cortaste hace poquito? En febrero Bueno Está re en la góndola Por eso lloro Cuando veo embarazadas Es el instinto ¿Fue virtual O fue presencial? Fue presencial Fue muy de cerca A ver Ok Estaba en un bar Viendo un show De unos amigos Y estaba charlando Con esta persona Con esta muchacha Durante un rato largo Nunca hubo ningún interés Nunca hubo ningún acercamiento De ningún tipo Y se me acerca la muchacha En un momento Yo estaba en otra No en otra muchacha ¿Vos sos Sandro? ¿Qué estás diciendo muchacha? No quiero dar pistas Ah, ok, ok, ok Se me acerca Dalia Goodman ¡Uh! ¡Es la mujer de un amigo! Se me acerca Y de la nada Me dice Si alguna vez vos y yo cogemos Tengo un muy buen chiste para hacer Ah A lo que yo Chamuyo mis dos pelotas Fue un encare grande como una casa Sí, claro, claro Y yo le dije Ah, veo que todavía no sabés Cómo estar en la casa No, no me Pero no me Pasa que no quería Ajá O sea, me dio curiosidad Y le dije ¿Cómo es el chiste? No Ah Si alguna vez pasa algo Perdón ¿Esa persona se dedica a contar chistes? Eh, a veces sí Ah, ok Ajá ¿Y te gustan los chistes? Ah, no Es que la vas a exponer mucho ¿Con quién está el famoso? Sí, sí, sí No, porque es verdad que Por ahí es como Decís Uy, por ahí me estoy perdiendo un chiste No me gusta No me gustaría coger un chiste Pero Me estoy perdiendo un chistazo Todo por la comedia Particularmente No me interesaba Que pase algo Pero la curiosidad está ahí Claro Y yo le dije Esta es la mejor técnica de chamucho Que alguna vez alguien usó Sí Salvo ustedes que suben mucho chiste gratis a las redes Como que dicen Se está guardando uno bueno Claro Sería raro que vos le digas a una chica como Si coges conmigo Tengo un chiste para contarte Es como decirte El garche no va a estar bueno Va a ser de estándar para abajo Mitad está blanco No, pero queda bien porque lo dice una chica O sea, no quiero usar la carta de si fuera al revés Pero si es al revés Eso es un abusador Sí, es fea Bueno, en general Eso es lo que no terminan de entender Los que dicen Y si fuera al revés Que es como bueno La gracia es que no sucede así en la vida real A mí una chica el otro día Me dejó un currículum Para coger Sí, de novia Se imprimió un currículum Y las razones por las cuales Qué buena época Me pareció muy tierno Pasa que es demasiado romántico, ¿no? O sea, imprimió a color todo Solo por eso Le tendría que agarrar dos bolas O sea, se imprimió a color Sí, estamos hablando de 15 15 lucas Sí Tinder es un LinkedIn de sexo Lo es O sea, es básicamente eso Uno pone sus... ¿Cómo? Tinder es un LinkedIn de sexo O sea, es como Vos pones tus atributos Como te presentás a vos mismo Un LinkedIn Un LinkedIn LinkedIn Una chica que yo conocía Decía que En la... Tipo, en Tinder Tenías que poner... Tenían que estar las fotos de las pijas Así o sí, como para no llevarte un chasco después Como si ya está en directo Bueno, quedás una foto Bueno, así no veo un pene que no me convence ¿O no? Un día dice que habría que poner referencias Como cuando compras en las páginas Reviews De otros usuarios Uy, es buena esa Eso es terrible Es bueno Que puede incluir ese dato Sí Estrellitas ¿Cuántas estrellitas les dejás? No es como en la foto No llegó en condiciones La casa sucia No sé La sábana No sé Vieron que las aplicaciones de... Perdón Ahora volvemos al tema Pero vieron que las aplicaciones de comida De delivery de comida Si vos te quejas de algo No lo digo para avivar gires Pero si vos te quejas de algo En general te reintegran rápidamente Como que prefieren no chequear Muchas veces vienen mal las cosas Sí Viene mal el pedido Lo que sea Y te reintegran rápidamente Te dan un cupón y eso Hay una cantidad de veces Que lo podés hacer eso Porque... Cuchalo, cuchalo Ya llegó un punto donde Te revisan los... Hay que ser rata Para darte cuenta Que hay una cantidad de veces Sí, sí, sí Hay que ser Pero tan ordinario eso Vos decís que deberían reintegrarte El tiempo que perdiste con alguien Sí Como que podrías reclamar Como... Le reclamás a... A Bab... ¿Cómo son? Babbel ¿Cómo es Babbel? ¿Cómo es? Inner Circle Inner Circle teníamos nosotros Una vez vino Inner Circle Que es como una que se supone Que está bien... Bien customizada Sí Que es una app de citas Una app de citas Pero con varios filtros y cosas Y le pusimos una onda al PNT Uh Este hizo una canción Un jingle Todo un jingle Y dijimos Me parece que con esto Los agarramos para todo el año No, nunca más vino Fues a ver sola Sí, debut y despedida Hay una que... No sé cuál es Pero... Nada más... Si sos chabón Nada más te podés crear una cuenta Si te recomiendo Esa misma Es esa Es esta Sí Es esta Tienes que tener un referido Lo que pasa que es raro Lo de la reseña De otros Lo de poner reseña Porque qué va a decir Alguien que dejó de garchar Con vos O dejó de verte O sea Difícilmente algo bueno ¿Me entendés lo que digo? No, pero es como un leather box También Como una vez Dice Che, la verdad Esta película fue una mierda Pero me entretuvo un rato Fue una pija Pero la verdad que... Está bien Yo lo que no entiendo Es la confianza que puede tener uno Como a decir Yo soy bueno en esto Como que yo nunca siento Que sea bueno En ninguna área De lo sexual De lo sexual No, porque para mí Es muy del mano a mano ¿Me entendés? Pero las bios de Tinder Se pone Yo soy bueno en la cama No, creo que ponen No cucas No macristas Cero política Busco... Que no se llamen Natalia Eso es ser malo en la cama O ponen Voy a ser directo Quiero formar una familia Igual estoy para tomar algo Y nada más Entonces, ¿qué? ¿Qué querés, flaco? ¿Qué querés, hermano? ¿Nunca les pasó Que les mandaron Perfiles de Tinder Con sus fotos? Sí Y a mí me pasa Es como Estando Joaquín Furriel ¿Ponés una foto mía, amigo? Sí, sí, sí ¿Tanto más difícil Te la querés hacer? Una vez estaba En Últimos Cartuchos Y fue la primera vez Que alguien ponía una foto mía Tipo Me la mandaron Muchas chicas Como ¿Martín sos vos? ¿O es alguien Haciéndose pasar por vos? Y yo digo No, es alguien Y lo conté Y Miguel dijo Bueno, parece que alguien Se hizo un perfil Para no coger A mí me están mandando Muchas fotos En Tinder Conmigo al lado Tipo A la serie de los shows Se sacan fotos conmigo Eso es más raro para mí todavía Y por un lado Hay gente que dice No, porque Sí, yo hago match Porque la gente dice A mí me gusta el humor Del pibe este Pero por otro lado Yo me tiro para abajo Y pienso No, es porque dice Nada, mirá Me sugo una foto Con mi amigo feo Por comparación Igual para mí Quiero decir esto Sobre esto De estar al lado De alguien Más feo Depende en qué Puntaje estés Porque yo también Pienso lo mismo Sobre mí Depende en qué Puntaje estés Estar con feos Te ayuda O te puede perjudicar A ver Es decir Si vos sos Seis puntos Sí Y te juntás con gente Tres puntos Vos bajás a tres Ah, tiene que ser Más grande la distancia Sí, o sea Vos tenés O sea Sí No, no Y por junto con un linchera Claro Y sos seis Bueno Depende porque Puede ser muy lindo Y bueno Depende qué linchera Claro Hay un linchera En Barrio Norte Esto es de verdad Así arranca un cuento De Mariela Walsh Te juro Te juro que parece Clasista esto Pero lo es No, no No, no Los que vivan En Barrio Norte Tipo Coronel Díaz Santa Fe Guise Mansilla Bulnes Por ahí Hay un chabón O sea Primero Se vuelve difícil Distinguir Porque ahora hay más gente En situación de calle Muchísima Muchísima más gente Pero Cuando asuma Jorge Macri Esto lo resuelve En dos toques Pero Lo que quiero decir Es Que hay un chabón Que es Un metro noventa Quijada perfecta Corte Hernán Drago Y se pone mucho abrigo Si alguien lo conoce Tipo Sobre todo ¿Sabés quién es? Lo hemos visto Pelo peinado para atrás Barbita creciente Y tiene ropa como de linchera Pero que le queda bien Podría ser un desfile de Valenciaga Tranquilamente Porque tiene Sobre todo Un buzo abajo Oversight Oversight Todo oversight Y camina muy concentrado ¿Estamos seguros Que no es un hipster? Bueno Yo estuve mucho tiempo Pensando si era un hipster O un linchera Es linchera Es un buen juego ese Para ser Hipster o linchera Sí, sí Obvio Obvio que es un juegazo De hecho De hecho Ya me tiraron la data Que en TikTok Viste que hay como un Sí Una cosa Que agarran un homeless Y lo afeitan Y lo llevan a una barbería Y lo afeitan Y me dijeron Que ya hay gente Que no está en situación de calle Y le dicen Bueno Vivite un mes en la calle Para hacer el TikTok Y dejate la barba Crecí Y qué sé yo No, pero decime Es contraproducente Porque agarran a tipos Y le dicen ¿Crees que te cambia la vida? Y van Y lo bañan Lo peinan todo Y después lo vuelven a dejar En el mismo lugar Pero fachero Y la gente ya no le quiere dar monedas Porque lo ven Obvio Demasiado prolijo A mí una vez me quisieron dar monedas En la calle ¿En serio? ¿Cómo? A mí también En mi época de adolescente Muy dejado A mí también En la puerta del jumbo De regimiento Patricios ¿El de Woolrich? Sí Yo estaba sentado en un kiosco Esperando a que salgan mis amigos Y pasó un señor Y me quiso dar plata Tenías esa chiva Que yo te conocí Yo estaba muy mal No, no Yo salí de gimnasia Hacía en gimnasia Grima Newbery Y íbamos al jumbo Porque había Viste cuando te daban salchichitas Que había como muestra gratis Bueno, eras un poco Unillera Sí O sea, estabas ahí Y hacía como una Como una putihuelta De consumiciones gratis De alimentos Bueno Tipo Unas galletas Rex Un quesito Adler Iba como agarrando Todo lo que podía El concepto de putihuelta alimenticia Me destruye No, no, no Me destruye Mirá el nivel de preocupación Que teníamos De que nos descubran Que pasábamos dos veces Por el mismo lugar De patita de pollo Que nos cambiábamos el buzo No Son dos gemelos muy pobres Sí Pero qué Un pibe de un metro noventa y seis Todo quinceañero Todo Con olor a salchicha En sí mismo Ah, ¿me das uno a mí? Y Ahora me das uno a mí Qué estúpido Come fulanita Sí Un disculpe Y salí de ahí Y una señora Me dio plata Increíble No sé si me vio dando vuelta Pidiendo comida O qué Pero bueno Para mí era la dueña Del lugar que dijo Che, ¿le puede dejar Las salchichas a la gente? Sí Déjale por favor Estoy en plata Comprate un paquete Comprate una bienísima Comprate Volviendo al amor Por completo Y a la seducción Este ¿Qué hiciste entonces? ¿Estás con el...? ¿Esto fue recientemente? Fue hace como un mes Y no, la verdad que No te interesaba No habías puesto el ojo en ella No había puesto el ojo De hecho Hice todo lo posible Para Porque me pareció muy, muy bueno O sea ¿Querés saber el chiste vos? Yo quiero saber el chiste Pero No tenía ganas de arruinar nada Entonces lo que hice fue Reírme Pero nunca la vi a los ojos Ah Porque no quería rechazarla Entre comillas Mirándola a los ojos Y no le eché todo bien Pero no ¿Te cuesta rechazar? Un montón Es difícil rechazar ¿En líneas generales decís? ¿Trabajo? ¿O solo Algo de sexoafectivo? ¿Sexoafectivo? No, no porque Como uno sale Sale con chistes también Claro Entonces Y el trabajo ya Ya no antes Me costaba mucho Era como dale Sí, voy a volver ¿Tenías culpa? O sea ¿Tienen culpa De que en algún momento Se termine La fiesta? Yo a veces pienso en eso Pero digo Y si se termina Es como Ya Todo esto es regalo Ah, vos sentís que ya está O sea Como O sea A ver Me voy a suicidar Si se termina Quiero que entendamos eso Está bien Él está hablando por sí mismo No es una apología de nada No, no, no Por mí, por mí Hablo por mí Pero digo Estuvo muy bien hasta acá O sea Una persona de mi intelecto Haya llegado hasta acá De la forma en la que vive Es un milagro Pero lo que pasa muchas veces Es que Amarrocas Que no podés decir que no A nada Por si se llega a terminar Claro Eso no se da No, yo soy muy pajero Entonces a mí no me da miedo Decir que no A mí Yo aprendí a decir que no No tengo miedo Que se termine Si me estoy preparando Para la curva descendente Como que Claro Viste que te dicen Como hay un momento Que está Y lo que a mí más miedo Me da no es eso Sino como perder conciencia De De qué lugar ocupo No sé si me explico Como Como perder percepción Como no Uno no puede ser Si es que en algún momento Lo fue Como canchero O disruptivo O digo Relevante Nosotros no somos para nada Jóvenes promesas Ya está Estamos re lejos De ser joven promesas Ustedes también inclusive Pero es como Y ya medio empezaste El promedio Bueno No llegué No llegué No llegué Esto no se va a armar No se dio No se dio Eso sí Pero como Hay un comediante Que ustedes piensen Sin decirlo Que digan No quiero terminar Como este Lucas Upstein Ah Ok Si yo estaba pensando en él Como que digas No pero Como Un comediante más grande Que digas como Uy este antes era Disruptivo Y ahora es como Medio La referencia por la negativa Si la referencia por la negativa Como que Estoy pensando Yo siento que Sigue siendo tan Tan joven El stand up acá Que no No se me ocurra A mi Uno ahora Que diga Uy este fue Una locura Y ahora Y ahora No Claro De hecho Sin decir nombres Me ha pasado a mi De ver comediantes Que acá arrancaron Hace mucho tiempo Y yo pensaba Que loco Como a veces Alguien es más Calculo es el miedo Que tienen ustedes De que va a lugares Más por lo que fue Que por lo que es Ah Pero como es todo Tan joven Y las redes Te dan Todas segundas Oportunidades Hay revivals De un montón De gente Que decía Pensé que estaba muerto Y mira Si Entiendo perfecto A mi lo de Estaba pensando Lo de Que te llamen Por lo que fuiste Y no por lo que sos Es algo que implica Que hiciste algo Que estuvo bueno En algún momento Que ya es mucho decir Porque la música Es eso básicamente Los músicos exitosos O sea No me voy a comparar La comedia con la música Pero no sé Paul McCartney La gente no quiere Escuchar su nuevo tema Quiere ver lo que hizo A los 18 años Eso es loco Porque en un músico Y en un comediente También en cualquier artista Vos crees que lo que O sea Que lo que estás haciendo En el momento Uno cree que evoluciona Si No que se vuelve mejor Digo Calamaro Debe sentir que sus temas De ahora son mejores Que Decís Él debe pensar que si O no Si no porque seguís Yo siento que uno Es muy consciente De su obra Y lo digo yo Que lo que hago No lo considero Sétimo arte Ni una obra Nada Son chistes De mi verga Pero Pero son Son buenos Pero son buenos Chistes de mi verga No yo siento que uno Son cortitos Como ella Pero No yo siento que uno Es consciente de su obra Y uno se da cuenta De Creo que esto Estaba mejor Que lo que estoy haciendo ahora No sé Por lo menos a mi me pasa eso De hecho Yo estrené en un show Hace poco Y hay gente que a la salida Me dice Me gusta más este Que el anterior Y una parte de mi dice Bueno Mejoré Y otra parte dice Ah o sea que lo anterior Era malo Y hay un punto Del cual no podés Siempre ser mejor que antes Pero hay algo De lo masivo Que también muchas veces Por eso es que te da la vara Muy baja Requiere repetir todo el tiempo Que tipo Ah sé de nuevo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y con la música También es eso En general No sé si le pasa A todo el mundo Pero a mi si Que siento que La gente se cansa Mucho después que uno De lo que uno hace Es decir Yo me canso antes Como que quiero El título de tu libro Es me aburro rápido Y a mi en medio Lo que me pasa Es como A mi a veces me dicen Hacés más de famoso Y yo digo Lo grabé hace 14 años Ya estás en otro lugar Ya no puede No sé O la gente que dice Uy van a hacer más De The Office Ya está ¿Cuántas más querés? Y ni siquiera estaba buena Lo último No sé Como medio Como una necesidad De que vuelva a pasar Y bueno Todo el tema de la nostalgia También está The Office Day Friends Reunion Hoy vi que va a salir La precuela Del bebé de Rosemary No ves Me destruye eso Y una nueva De Jurassic Park ¿Cuántas hicieron malas? Todas las del World Y ahora vieron Había una serie Que me gustó mucho No sé si la vieron Que es Ted Lasso Que me parece re linda ¿La viste? No, no la vi Me la recomendaron muchísimo Es muy bonita Wholesome Me dijeron que es Sí, exacto Exactamente Ted Lasso es hermosa Es una tipo Super comfort serie Pero con un montón De chistes increíbles Todos actores espectaculares Todo Y terminó Redonda Me hizo muy feliz La serie Y terminó La engordó ¿Eh? La engordó Sí Tipo Pero ella se veía antes Y decía Estaba mejor Exactamente Cuando ve fotos De la primera temporada Estaba tan bien Pero terminó Hermosa Y listo Ya está Bárbaro Y ahora veo Vuelve Ted Lasso Pero hace un año Y yo digo No boludo Pero si estaba ¿Para qué? Estaba bien ¿Para qué? Tarantino la otra vez Dijo Las primeras tres de Toy Story Son increíbles Y la cuatro Me niego a verla Dice Porque cierra perfecto La cuatro es un error Y no la voy a ver nunca Y tiene razón Y tiene razón Y está bien Esta Forky Que es divertido El concepto de un tenedor Pero ya está bien Y va a salir una nueva Sí La cinco ¿Para qué? Pero ahí te das cuenta Que es solo por la guita ¿Me entendés? Es solo por la guita Sí Y aparte la tres Con esa escena Tipo de todos Ahí en el basurero A punto de ser destruido O sea Mejor que ese momento Porque aparte va evolucionando Es así Llega la tres Llega a un punto Cúlmine espectacular La cuatro no es necesaria Bajo ningún concepto Bueno Pero viene Juan Carlos Pixar Sí Ocho Palenque Haceme la peli No Es que Para mí Juan Carlos Pixar Ni siquiera es así Te dice Vamos a hacer la peli Claro Ah pero yo pienso que No 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 Vamos a hacer la peli Me chupa dos huevos Que le hayas hecho vos Que le hayas inventado Sí es así Claro Vamos a hacerla ¿Querés estar? Claro Si no la hacemos igual Con la chupalega Si no la hacemos Si no la hacemos Si ¿Querés estar? Pero Pero yo estoy Mirá que hay un montón de vaqueros Mirá Ponemos un Game Boy Esto es así ¿Alguien más Siente que las ofertas Se aparecen juntos Después de que compraste algo Que venías pensando Hace un montón De tiempo en comprar ¿Cómo decís? Ah pero yo venía pensando Hace mucho Bueno Esta vez Vos te vas a adelantar Porque Ya empezó El Electro Sale En Fravega Mirá Ahí está Hasta el próximo Lunes 2 de septiembre Aprovechá la super liquidación Con ofertas en miles De productos de electro Y tecnología Sí Hay herramientas Muebles Bazar Y mucho mucho más Tenés hasta 40% De descuento Que es un montón Y hasta 12 cuotas Sin interés Y envío en 24 horas O retiro gratis En la sucursal Fijate en Fravega ¿Sabes que nunca en mi vida Leí un chivo? Come on Nunca leí un chivo ¿Puedo leer un chivo? Sí, obvio ¿Hay otro después? Sí, obvio ¿Lo puedo leer yo? Sí, claro que sí Es como algo que nunca se me dio Me da cosa que lo hagas gratis Pero No, me chupo la pinca ¿Vos manejás? ¿Manejar de autos? No Ah, bueno Ah, por ahí no es el mejor Para que lea No, está bien Cuando estás manejando tu auto No, no, no A mí una vez Una marca de ropa me dijo ¿Querés hacer unos chivos A cambio de unos pantalones? Tipo, en un video Usan nuestros pantalones Y digo Pero yo no aparezco No aparecen mis piernas en los videos No tiene sentido ¿Para qué? Te tiene que llamar una de buzos Así Igual, ¿sabés qué me gustaría ver mucho? Como Que te hagas fotos Con un fotógrafo muy canchero Tipo, como un fotógrafo analógico De eso que Sí Con los pantalones Como unas fotos tuyas Muy serio, ¿eh? Posando en serio Sin chiste Y que digas como ¿Qué pasó con este? No, y que borres todos los posteos Y solo dejes unas fotos muy Una cápsula Se vienen cositas La cápsula La cápsula Hay un tipo de gente Yo estoy pensando en una persona No la vamos a nombrar acá Pero viste que hay gente Que cada tanto Borra todo el Instagram Y vuelve a empezar una personalidad nueva Sí, claro que sí Es un gran concepto Es un gran psicópata Es un gran psicó... Sí, ya sabes No, no, no No hace falta No, no, no Pero borra todo su Instagram Y arranca una carrera nueva A mí me da mucho miedo La gente así De verdad A veces quiero borrar todo lo que hago O archivar Pero... Lo bueno es que Ahí cualquier cosa canchera Que vayas a publicar después Se borra cuando te imaginás A la persona archivando Un montón de fotos Sí Diciendo Dejar de seguir Dejar de seguir Quiero ver Que hay una foto Que subimos Que se llama ¿Con quién está el famoso? ¿Qué se...? ¿Ustedes se dieron cuenta Que no pudo hablar directamente? No pasa nada Quiero ver que hay una foto Que se llama Es una consigna Hay una consigna ¿Con quién está el famoso? ¿La foto? Lucas Lauriente Del otro lado Pusimos el emoji Una tostada con un perrito ¿Es una camisa Y una corbata rosa? ¿O es blanco? Es una camisa Y una corbata rosa Sí Sí, sí, sí Son las 21.46 Estamos en vivo ¿Quieren quedar alguna pista? No, no Para mí ya diste mucha pista Para mí ya diste mucha pista Lo que quiero decir Es que hoy tenemos Un gran programa Estamos contentos De estar haciéndolo Son las 21.46 Hay audios ahí Esperándonos Hay mucha gente Del otro lado En la red social YouTube ¿Quién lleva a ti? Tenés Twitch ahí Sí Y vamos con el primer audio ¿Con quién estamos? Hola chicos, ¿cómo están? Bien ¿Qué tal? Estoy segura A ver Que quien está con Lucas Es el profesor Jirafales Bueno Contexto era Premios Premios Gardel Premios Gardel Y el profesor Jirafales Ya estaba muerto ahí Ah, ah, ah Lo cual Lo descarta por completo De esta selección Por completo No, no es el profesor Jirafales Vamos con la siguiente Hola Yo creo que está con Maluma ¡Ey! Un audio internacional Entonces Gracias Bienvenida Podría ser, eh Bienvenida ¿Estás en vivo? Dale like al vivo ¿Estás viéndolo en demand? Dale like Y suscríbete al canal A ver Rebozás carisma Ah Es un mejor momento Estás en tu prime Sí, sí Soy un chad, ¿no? Tremendo chad Soy tremendo chad Dame otro audio Hola Soy Mille Hola Para mí es Marito Baracus Podría ser, eh Es un buen intento, eh Es un buen intento, eh Podría ser, eh Pero no No es Marito Baracus No es Marito Baracus El otro día fui al teatro Salgo del teatro Estoy en la puerta Calle Corrientes Pasa una mujer Y me dice ¿Vos sos? Yo como Marito Baracus No, no Yo tipo No Sí No soy Marito Baracus Sí Sos vos No, le digo Pero Como No entendía como Hacía así yo Sí, sos vos Y se fue convencida Que yo soy Marito Baracus Yo tengo una muy buena invitación De Marito Baracus ¿En serio? Sí A ver Ahora no puedo Vamos a seguir hablando Y yo de repente te voy a hablar Como Marito Baracus Bien, perfecto A mí con eso de que nadie te conozca Ayer me pasó algo medio feo en la plaza Estaba tomando un mate Se me hace Pasan nuevas personas Y uno dice No, amigo Viene, me abraza Como 12 segundos Fue mucho tiempo Mucho abrazo Y me dijo Le digo Eh, ¿todo bien? Mientras él estaba así agarrándome Y me dice ¿No podemos sacar una foto? Sí, de una Se saca la foto Me cuenta que me fue a ver a Córdoba Se saca una foto, uno más Y una chica dice Ah, yo también, dale Y cuando se dan vuelta y se van Yo me estoy por poner el auricular Y antes de llegar a ponérmelo Escucho que la chica dice Ni idea quién es Ah, eso sí Eso es un clásico Es raro eso además, ¿no? ¿Para qué lo haces? Yo tengo un problema con eso ¿Qué es? Yo doy por sentado que La mayor parte de la humanidad No me conoce O sea, es así Viste, a nosotros nos hacen entrevistas Porque somos conocidos Para el que nos hace la entrevista Y por ahí para parte del público Pero yo siempre aclaro quién soy Porque pienso en toda la gente Que está viendo la entrevista Y no tiene ni puta idea quién soy Si vos le preguntás a 100 personas Hay 100 personas que Hay más gente que conoce a Barbie Franco Que nos conoce a nosotros Sí, claro, obvio, obvio Mucho más Sí Te doy un ejemplo Barbie Franco es una persona Muy alejada de lo que hacemos nosotros Es más, te cuento algo Yo sé más sobre Barbie Franco Que sobre mí ¿Seguro? Sí O sea Y está bien Barbie Franco es la de Burlando, ¿no? Sí Está bien Es la de Porque pareciera que es como Es la propiedad de Burlando Burlando le propuso casamiento Me da mucho miedo hablar de Burlando Burlando le propuso casamiento Está describiendo un hecho Burlando le propuso casamiento Fingiendo un accidente Saben esto, ¿no? Sí Burlando fingió que se caía De un caballo Se plomás de cheto Que escuché la historia Esto es de verdad Y no es O sea Fernando Esto es con vos Él se caga de risa igual Burlando fingió Que se caía de un caballo Y cuando se acercó Todo el mundo preocupado A ver qué le pasaba Si estaba bien Él peló un anillo Y le propuso casamiento Está bien Está bien Muy gringa Esa acción A lo gringo Pero fingió la caída Se debe haber lastimado en serio Para mí está musculoso Es muy lindo Porque es romántico Porque tenés que pensar Que hizo un curso de caer Sí Él lo preparó Él estuvo en el bailando También Yo el otro día Vi una de ese tipo En Rusia No digas de ese tipo Decir Fernando Burlando No Una propuesta de ese tipo Ah, ok No había entendido Sí, disculpa En Rusia Que iban en el auto Y con una camioneta Que los encierran la ruta Se bajan seis Todos encapuchados A punta de pistola Les rompen el auto A todos Lo bajan al chabón Lo suben a la camioneta La mina llorando Y abre otra vez la camioneta Y baja él Está bueno eso Sí, re tranqui estaba ella Eso tenés que Antes de hacer Antes de hacer eso Antes de hacer ese tipo de propuestas Hay que hacerle unos buenos Electrocardiogramas A la persona Que le vaya a promover El tratamiento Para que no sea cosa Que termine con un plot twist Inesperado Un acto físico Sí La trama de una porno Bueno, no está mal Creo que hay un género así también Pero bueno Entra gente al estudio Hay como una falsa tribuna De edición especial ¿Sabes qué? Con eso de ir Y que alguien no te conozca Hace poco yo hice algo Que creo que le rompió El corazón a alguien Ah, parece que está muy rompecorazones Está hard break Me llaman sal Estaba en el colectivo Y se acerca una chica Me dice Eh, Lucas ¿Te puedo pedir una foto? Toma colectivo el chabón ¿Te seguís tomando colectivo? Me encanta tomar colectivo Pero ya te va bien Muy bien Pero va más rápido Y además de ahí saco esta historia Claro Entonces Me saco la foto con la chica Yo estaba en la mitad del colectivo Del 106 Y ¿Hacia dónde ibas? Estaba yendo hacia mi casa Ah, bien Estaba yendo hacia Liniers Ahí va Y El resto del colectivo Estaba medio vacío Pero había gente sentada Y Hubo una señora Que miró a otra señora Al lado de ella Y le dijo ¿Quién es? Ah Entonces yo me quedé La escucho Yo estoy en el medio Estoy un metro de la señora Y en un momento la señora Se acerca Porque había a la otra chica Muy feliz Y dijo ¿Quién es este chico? Y me dijo Disculpame ¿Quién sos? Y le dije Soy diputado Ah Siempre digo eso Cuando le digo Soy diputado Yo me quedo como Qué gracioso que soy Y la señora fue y dijo Ah Qué bien Qué bien Que viajes En transporte público Y Cinco minutos después Yo me estoy por bajar Y la señora me toca el hombro Y me dice ¿De qué partido sos? Se te fue de las manos Completamente Y le dije Terminó asumiendo una banca Y ahí le dije No, no Soy comediante Y dijo Ah bueno A nadie le importan Los comediantes Bueno A mí me habían contado Una Gabo Grosbal Me había contado Una que le había pasado Malena A Male Pichot Hace muchos años Cuando ella recién Empezaba como a mover Gente con La loca de mierda Y qué sé yo Se acercaron dos pibes Uno le pidió una foto Y Se saca la foto Y cuando se están yendo El pibe le pregunta Al otro Le dice ¿Quién es? Y el chabón le dice No sé Una de la chota Una cabla de la chota No podés estar tan alejado De Del arte No, no, no Es muy fuerte Pero a mí lo que me pasa Es que como que se acerca Alguien a sacarse una foto Conmigo Yo siempre tengo buena onda Para sacarme una foto Me copa Porque es como alguien Que te quiere de alguna manera Sí, sí, sí Y siempre está con alguien O casi siempre está con alguien Que dice Yo ni idea quién sos Es como Me chupa un huevo O sea No me tenés que aclarar nada Está todo bien No hace falta Claro Y hay mucha gente Que se quiere sacar una foto Pero quiere quedar Como que no es chulura Y te dice ¿Nos podemos sacar una foto? Es para mi primo No, no Es para vos No importa No pasa nada Bueno, pero eso se entiende Un poco más Que venga y te diga ¿Quién sos? Claro Que te dé frente a frente Que alguien te diga en la cara Yo no sé quién sos ¿Quién sos? Decime quién ¿Qué carajo te importa? Yo tampoco sé quién sos vos, ma Claro Pero a mí no me importa nada Que no me conozcan En el chat están diciendo Creo que ya abrieron 50 ventanas Y no cerraron ninguna Pará No Cerramos todas Pero se está hiriendo el lugar Qué lindo lo que acabas de decir, Lucas Es una forma muy linda de verlo Vamos a repasar todas las ventanas que hablamos Para que quede claro Que el programa tiene un rumbo Muy específico Muy direccionado Y que baja una data A él lo encarga una mina Le dice Si me coges te cuento un chiste Y él dice Me interesa el chiste Y no coger contigo Eso es lo primero que dijimos Después Una aplicación Que te dice Con referencias Te podés poner Pijas 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 Nivel De cómo la gente sube O no Viste Una había quedado Esto Si sos un 5 o 6 puntos Y te juntás con feos Para destacarte Que es lo que hacen muchas personas Sí Vos bajás a la categoría de los feos No O sea Tenés que estar Tenés que tener 3 o 4 puntos de diferencia Para Y lo mismo para arriba Lo mismo para arriba Por ejemplo Chabones ¿No? Que son todos Hay como El mismo corte de pelo De gradé La nuca Camisa Y qué sé yo Esa nuca así Si ves un grupo de chabones Todos con una espalda Más o menos grande Y barba No ves Si uno es Medio fulero Medio asimétrico Como que emparejás para arriba Como si vinieron unos chabones X Los nocheros Claro Vinieron Vinieron los nocheros Jorge Teruel El Kino Ese se quedó en la casa Ese se quedó en la casa Ah, cierto Quedaste en casa Bien Pero lo mismo Ves un grupo de Unas mili pili Unas rubias Qué sé yo No llegás a hacer el problema Había unas chicas Unas rubias No sé Pero si hay diferencia No levanta Cerrado el tema Muy bien Algo más Sí Hay audios ¿Con quién está el famoso? Bravo Poneme la foto un segundo A ver Ahí va Audio Estoy muy brilloso en esa foto Es que es la calidad De celular en esa época Sí, sí, 2013 Sí, es muy 2013 Sí Buenas noches, chicos ¿Cómo están? Bien Para mí Lupita se está con Marley ¿Y? Está bueno el audio El ejemplo De actualidad Hola, ¿cómo va? Viendo el programa Intentando ver a quien carajo le habla Para mí el trabajo de la Toscada Es Listorti ¿Listorti? Buen intento No Buen intento No No, pero buen intento Es más alto Sí Sí, sí Él es bien alto Sí, sí, vos no Vos metralleta de catarata de audio ¿Más caso la Oriente Estaba grabando un video Con Jordi el niño polla? No Creo que no Es más bajito Más bajito Más menudo Creo que Jordi el niño polla Tenía tipo nueve años En ese año Sí, sí, sí Entonces mejor no Buenas, chicos ¿Cómo andan? Bien Este programa le habla A la señora Olga Y el famoso Puede ser que esté con Mike Amigorena Un saludo No entendí la referencia A la otra plataforma de streaming La verdad No me gustó No, dijo la señora No, Olga por Pilates Porque hablamos de Pilates Ah, sí, sí, sí Pensé que era Y la tía Blender No se quiso hacerla hilarante Para mí se quiso hacerla hilarante Y me parece bien Esa es la marca de Elucorante, ¿no? Hilarante Hilarante ¿Eh? Era el chiste que le querían hacer Ah, esa era la mía Que te quería coger Me parece Menos mal que no ¿Tenemos más? Hola, chicos ¿Qué sí? El famoso está con Martín Redrado ¿Puede ser? Bien Era buena, ¿eh? Es que buen intento No No, para nada No, pero Porque Martín Redrado Tiene un outfit muy similar Sí Podría decir Muy de esa paleta De colores de traje Podría decir así Tengo preguntas Como para adivinarlo Pero siento que si la pregunta Es acertada Estoy cagando el juego Entonces no voy a hacer ninguna Para mí hacer Chicos, yo de vuelta Lo tengo Es fácil de entrar Es Mariano Martínez Ah No, ni cerca ¿En qué anda Mariano Martínez? ¿Tuvo una época que Hace el teatro? Enloqueció un poco En un momento sí Después lo vi más Se ha centrado Sí Pasa que Recibió mucho bullying Para mí Lo que pasa es que Lo conocimos siendo Bueno Lo del tópico de la gente Y las cosas que hace Vos lo conoces actuando Claro Y él en los videos que subía Estaba actuando Pasa que vos lo conocés Por actuar en la tele En Canal 13 No querés verlo actuando en TikTok Y decir Bueno, sos Mariano Martínez Pero también Para mí Que es otra de las cosas Que ustedes todavía no llegaron a esa Pero pueden llegar No, igual ahora creo que la gerontofobia Es al toque Es muy rápida Es como que El otro día había como una discusión Como gente Ya tenés 20 años ¿Qué haces? Tipo, 20 años Como es como muy Terrible No puede haber alguien Como un adulto Haciendo como bailando Divirtiéndose Divirtiéndose Es como medio Pero a la vez Cada vez vivimos más Entonces Es más el tiempo Que te tenés que arrepentir De las cosas Sí O por ahí Es como Bueno, estos me están diciendo Que hago el ridículo Que me chumpen un huevo Yo siento que Hay un consuelo En el tipo de perfil De figura Entre comillas Que somos nosotros Que es que No somos conocidos Ni queridos por lindos Entonces Yo sé que sí por nadie Por nadie Eso también Ni por lindos Ni por nadie Entonces La caída O sea Mientras más nos vamos Deteriorando físicamente Y somos menos relevantes No es tan dura Que como la persona Que es conocida Por su belleza Eso está bien Lo que decís Hace poco compartí Unas fotos de gente Que me sacaba En lugares fuera de contexto Y tuvo muchos me gustas Y en un momento ¡Viene ahí! No, no Pero llegó Le empezó a llegar a mucha gente Al punto de que Primero había risas Después comentarios Después agregaron fotos Y en un momento Alguien dijo ¿Puede ser que esté siempre Con el mismo buzo? Y yo me dijo Lucas Y digo Bueno Nadie me sigue por mi vestimenta Nadie le importa Cómo estoy vestido Por eso tenés que borrar Todos tus postreos Y subir unas fotos Muy canchetas Con ropa de La cápsula Solo de mis piernas Y grabar un tema Sí Vos sos un hijo de puta ¿Vos no querés que yo diga? No, pero eso aplica a todo el mundo No lo tientes a nadie Aplica como a 10 personas eso Sí Bien Vieron esos autos Que son tan chiquitos Tan chiquitos Que vos decís ¿Qué estoy haciendo yo Para entrar? Tienes que doblar todo Hijo de puta Sí Pero con el nuevo Citroën C3 Aircross Le pasa todo lo contrario Porque es tan espacioso Es enorme Que básicamente Podés mudarte ahí adentro Sí Hasta 7 plazas Tiene Enorme El Citroën Aircross También tiene un motor turbo T200 Que te lleva como un avión Y una pantalla de 10 pulgadas Eh Pará Que te hace sentir Que estás en el cine Ahí exageraron Así que si estás buscando Un auto que sea cómodo Para tu living El C3 Aircross Tiene la posta Sí Es cómodo como tu living Es así de cómodo Sí, sí, sí Lo leí mal Pero ahora lo digo bien Nuevo Citroën Aircross Nadie se queda afuera Gracias Se quedan bien Veían El Chulame la Máquina Veían El Chulame la Máquina Sí Todo mentira Sí, sí, sí No lo hacían de verdad, ¿no? No No eran los autos Para la gente que no A quien le habla este programa En Chulame la Máquina Les hacían el auto todo de vuelta Y agarran tipo un fitito Y decían Bueno, vamos a ir Y hacer el mejor auto del mundo Mirá Y les ponían tipo un DVD Con pantalla Pero del 2005 Ah En ese momento Era opulencia total Sí, un horno atrás Un horno disponible en ese momento Chicos, perdón Les quiero decir algo Que les va a alegrar mucho Son las 22 horas Es el momento de comer Y hoy comemos de la mano Sí, mirá Mirá con qué nivel Dentro de esto Ves Vá, estás increíble Espectacular Vee Vee Muchas gracias Hoy comemos de la mano El Rey del Panini Claro que sí Me encanta el Rey del Panini Les poncha esa Vamos acá Bueno El Rey del Panini Nosotros conocemos bien Ya comimos acá Es mi lugar Es el favorito ¿Vos fuiste a comer acá? Todavía no Bueno Hoy vas a probar El Rey del Panini Ahí en la calle Gorriti Arroba El Rey del Panini Mirá Te voy a mostrar Lo que es este paninón Que no sabes lo que es Cortesía del amigo Lea Di Giovanni Al lado del Rey del Panini Si no te gustan los paninis Cosas que dudo Tenés chispa Y al lado Si querés tomar algo Ver algo en la galería de arte Cruzarte con Dillon Es verdad Tenés local support Estamos hablando De unos paninis italianos Tremendos No, son ricos en serio No, no Este es el Corvette Alcone Que es de porchetta Esto lo hemos comido En el cumpleaños Del señor Damián Cook Porque yo tengo Un amigo chaqueño Contrario a la creencia popular Muy bien Impresionante Lo voy a guardar Y lo voy a comer en mi casa Yo voy a hacer lo mismo Esta vez voy a hacer lo mismo Porque es como que Toda mi atención a comer Y no puedo conducir El programa No puedo hacer nada Y vos te debés A tu público Martín Son dos veces por semana No puedo estar masticando Un panini Como un loco desenfrenado Igual algún feiti chista Que le guste Debe estar del otro lado Seguramente que sí Y se da una mordida más ¿Cómo es que se llama eso En internet De Rule 34? ¿Es la regla 34? Que todo tiene su versión porno Si existe Hay una versión porno Exacto Mirá ¿Me pasas una servilletita? Sí, por supuesto Las servilletas Del rey del panini Los pueden seguir en Instagram Están ahí en la calle Gorriti Ya les dije Al lado de Chispa Al lado de Local Support Entre Tames y Serrano En ese momento No se llama Jorge Luis Borges Se llama Serrano ¿Sí? Sí Cuando le cambiaron El nombre Después de la plaza Serrano Se transforma en Jorge Luis Borges Cuando le cambiaron El nombre de Serrano A Borges Porque vivía Borges En Serrano y Paraguay ¿Ah, eso es literal? Sí, de verdad Vivía en Serrano y Paraguay Entonces dijeron Le vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner Jorge Luis Borges a la calle Bien Y ponen un ciber Ahí vivía un amigo Al que iba a Borges A jugar de counter Bueno, esto es muy parecido Porque el ciber se llamaba Estaba en la esquina de Paraguay Que se llamaba Ciber Borges Y había Te habían hecho una pintada Que era Unas pistolas de counter strike Y del humo Como de los láser Y el humo Se armaba la cara De Jorge Luis Borges Increíble Ciber Borges Es espectacular Es espectacular Y quiero que alguien Si alguien tiene una foto De eso Que me la mande Hay muchos lugares En esa calle Que me vuelven loco Hay una remisería Que es el lugar Más deprimente del mundo ¿Sabés cuál? Te digo Que es como un cubículo De hierro verde Y tiene como una Peración americana Ah, sí ¿Siguen existiendo remiserías? Bueno Sí, siguen existiendo En el conurbano hay muchos Es muy chiquita Es casi una caseta Es como una caseta Y es una remisería Y después más cercano a Tames Hay un lugar de arreglos florales Para funerales Que tiene un oso de peluche Muy grande Sí Qué bueno Muy de mal gusto Es el aposquerito de peluche Acá cerca había Un coso de Fichines Cuando había arcades Que se llamaba Jarras Ah, para ver qué suena Sí, estaba cerca del Playland Que estaba acá en Cabildo Y no sé Por acá Y tenía una foto De Chayanne así grande Que decía Lo dejaría todo Por estar en Jarras Y a mí me parece Que es épico Está muy bien Me encantaría Tener una foto de eso A mí me gustan Las licencias Que se toman Las peluquerías de barrio Para poner caras de famosos Sí Para usar los famosos Como modelos de cortes Que ellos pueden replicar No, no, no Tantía de veces Que he ido a decirle Haceme el de Saquefron Sí, sí Quiero salir Luciendo como Timothy Shalomé No, a mí lo que me sorprende Es que ¿Cómo se llama? El que te gusta vos De la película esta Del podcast Que es el que Brad Pitt No, no, no El que V.J. Novak ¿Vieron lo que hizo V.J. Novak? Ah, sí Él rastreó Unas fotos De él No, le llega un mensaje De una persona Random Diciéndole Che, te vi En la caja De un ventilador Una cosa así Búscame V.J. Novak En Google Y ponelo Para que la gente No sabe quién es De acá Claro Y él lo publicó En Instagram O algo así Y le empezó a llegar De todos lados del mundo Packages de cosas Y productos Con su cara Como si fuese Una foto de stock Y él encontró eso Que está su cara En algún archivo En algún archivo Banco de imágenes De libre dominio Está la cara De V.J. Novak Que es co-creador De The Office Y estrena una película Muy buena Se llama Venganza ¿Cuál? La que me recomendaste vos Ah, ¿así? ¿Llama? Sí, creo que se llama Vengance Ah, de los Rednecks Una peli de un chabón Que quiere hacer un podcast De true crime Y se va como un pueblo Donde hay un caso Una desaparición de la chica Que se yo Y hay como una secta Rarísima involucrada Me gustó mucho Y está en la peli De Tarantino Está en la peli De Tarantino Bastardos sin Gloria Y está en la de McDonald's También Ah, no la vi esa De Founder Es verdad ¿Está buena? Está muy bien Está linda Este es V.J. Novak Lo conocen por The Office Muy joven Muy, muy joven Bueno, él descubrió Que en mil millones De productos De todas partes del mundo Usan su cara Sin derechos Es que tiene una cara Muy default Total O sea, si vos te pones La pantalla para crearte El Sims Lo primero que te aparece Es esa cara Sí, total Es lo que usas No lo deberían pagar Perdón, ¿eh? No, no Bueno, es que parece Que la cara estaba Las fotos estaban En una página libre De dominio Y el chabón se cagó de risa Y hizo como un compilado Ahí está Ahí está, mirá De base son muchos productos También de origen chino Y ahí ya el copyright Y todo eso Tiene cara de finalista De gran hermano Sí ¿Cómo? Perdón, decime, ¿qué? Un capítulo de The Simpsons Que Homero Aparece en una caja Claro, Mr. Chispa Que en realidad es la combinación De un pescado Y otra cosa Bueno, es la misma foto En realidad Acá pasó el caso De que la producción De Jimmy Fallon Invitan a A Kevin Bacon A Kevin Bacon Y le dicen ¿Sabías que hay una hamburguesería Que se llama Kevin Bacon En Argentina? Y el chabón Bueno ¿Cómo? Tiene la foto mía Yo le voy a hacer juicio Y Kevin Bacon Al día siguiente Cerró las redes sociales Y puso KB No sé qué Y se fueron del local Sí Y ahora creo que volvieron No, están ahora Están pero en otro lugar En otro lugar Pero me volvió a parecer Como Kevin Bacon Qué sé yo Porque obviamente No iba a hacer juicio El chabón Le chupa dos huevos por ahí Pero es raro Que esté con tu cara Y acá había una hamburguesería Que se llama De Niro Hamburguesas de Entrania Y cuando vino De Niro A grabar a la Argentina Yo pensaba que por ahí De Niro estaba yendo A la locación Y veía como De Niro Y bajaba y Decía ¿Qué hacen muchachos? Lo que pasa es que es distinto Cuando No, pero ahí no le pueden decir Lo de la sucursal Igual es otro De Niro Es Pablo De Niro Claro No hay discusión El tema con el otro Era que era la imagen De Kevin Bacon Obvio En San Luis Fui a una panchería Que llamaba Los Johnny Dips ¿En dónde? D-I-P-S En San Luis En San Luis A mí me gustaba mucho Una panchería No me gustaba la panchería Me gustaba el nombre Que se llamaba Francisco Pancho Para los amigos Y me gustaba el nombre Me parecía lindo Después está el clásico Que es La carnicería Paul McCarney ¿No? En La Rioja Había uno Que se llamaba McBurger Ah, bueno, bien Increíble Bueno, ¿se acuerdan? En un shopping estaba Y era lo más cercano En ese momento Que teníamos ahora Un McDonald's Me decían Andá al McBurger Y yo creía que era un chiste Los pollos Los pollos cuñados Tenemos allá Por zona sur ¿En serio? Muy guay Bueno, perdón En Alberti Con la misma Sí, sí Con la misma estilidad De los pollos hermanos Pero los pollos cuñados Decime, Pipe En Alberti Donde soy yo En un pueblo Cada 200 kilómetros Ah, con razón Sí, ah, viste Claro Claro Está Maccone ¿Cómo Maccone? Hay un tipo que le dicen conejo Sí Y se puso una panchería Fuera del Boricci Y le puso un trailer Que dice Maccone ¿Y es rica? Y es rica ¿Es buena o no? Es de pancho Porque es la serie del Boricci Ahora, ustedes Perdón, ¿se conocen El país de punta a punta? O sea, ¿Fueron a todas las provincias? Yo fui a todas las provincias ¿Vos también? Me falta Formosa La Rioja, Catamarca Y Santa Cruz Ah, te faltan Un poquito ¿Y por qué no fuiste a esas todavía? No, porque no logré Meter alguna gira Que tenga sentido Ir allá ¿Y hay una cantidad de gente Por la que van? Digo, ¿hacen una función para 100? Yo lo ¿O cómo es? Yo puntualmente Cuando y con Lucho Hicimos en el 2017 Quisimos hacer la gira nacional Tipo Ushuaia la que acá E hicimos todas las provincias Sin importar Viendo qué pasaba Bueno Hoy en día ya no lo haríamos Porque queríamos tener Como el hito de hacer todo el país Pero ponernos en Formosa Fue donde peor no fue En Formosa metimos No sé 100 personas Y estaban haciendo shows grandes Sí, veníamos haciendo shows Sí, más grandes Y escucha ¿Te gusta viajar solo? Solo no Solo no No, no, no O sea A ver Con Muni Personal sí Pero necesito viajar con alguien Con un productor Llevar un comediante para abrir Porque si no me aburro mucho Vuelvo viajar solo Es muy deprimente Eso pienso Temprano no come harina ¿Viste? Es un tipo que es un poco más difícil conectar Claro, es lo mismo que pasa cuando yo voy de gira con Quintín A Quintín le gusta tomar vino Le gusta salir un poco más Que se yo Y yo como que quiero comer Y irme a dormir Es que yo estoy ok con comer e irme a dormir Pero cuando llegamos al hotel No sé Charler Guerra de almohada Ah, no, charler me encanta Hablar de los sentimientos Un ratito Sí, sí Miramos un rato la tele Lucho por ahí llegamos Y se ponía los auriculares Y se ponía a ver una serie Y es como Amigos, dale Es un cago de risa Y lo amo, eh Pero tenía un poco de esa el Luchi Y vos que viajas solo Porque haces el show Porque bueno No siempre viajas solo A veces me viajas acompañado Seguís trabajando con tu ex Sí A ese viajo acompañado Para que grabe los shows y eso Me gusta, me gusta viajar Sí Y sí Sí, es lindo A ver, a veces cuando Ya no tengo tantas ganas Hacer giras de cinco días Ah, menos De salir un miércoles Y volver un domingo Como que me da ruido Bueno, esto de crecer Entre comillas Un domingo quiero estar en casa ¿Pero qué preferís? ¿Ir a una provincia? ¿Volver acá? ¿Y volver a salir? No, es como que ya estoy allá Te digo, bueno, aprovecho Y hago tres lugares más Te digo, vamos a ver Ahora voy a Omar del Plata Tandir, Bahía Blanca Y después voy a hacer Neuquén, Bariloche Villa Langostura No tipo seis días seguidos No tiene ningún sentido Pero me gusta porque La gente se quiere reír Entonces es como que Está bueno Pero los domingos Quiero estar en casa ¿Ustedes tienen identificado Cuál es la parte De su personalidad Que los lleva a querer ser Porque, digo Uno puede decir No, a mí no me interesa La parte de ser conocido Me gusta hacer lo mío Pero no me interesa Pero digo La parte que los lleva A querer ser escuchados Por mucha gente O vistos por mucha gente A mí me gusta que me quieran Creo que es eso ¿Es afecto? Sí, es afecto 100% afecto No sé si suena medio sociópata Pero hace un tiempo Le encontré como una cosa Medio de ludópata Ah Que en el subir A decir Bueno, ahora vamos Dale que yo te puedo hacer reír Como que me siento Como un juego Como una especie de juego En donde digo Bueno, cada chiste que yo haga Puede llegar un puntaje Puedo hacer sacar una risa Me diviertes a reír Me llenas a reír Desde el lugar más cínico Es como Yo te puedo hacer reír O sea, yo tengo 100, 200, 300 personas A mi cargo Que pagaron para ver el show Yo los puedo Entretener durante una hora y media Y bajás y decís Gané ¿Pero eso hace que te obsesiones Con el que no se está riendo En el show? No Ok No porque los otros 299 Le están demostrando Que tengo razón Ah, ok, ok Es para tener razón Seinfeld decía eso En un Comedia and Sin Cars Que estaba, no me acuerdo Si era con Brian Regan No me acuerdo con quién Hablaba de cuando De cuando con él Hacés un show Y que es algo que acá No se estila Pero van muchos periodistas Que hacen una crítica Y dice No, el show no estuvo bueno Dice el crítico Dice, mirá Hay otras 3.000 personas Que ya decidieron por vos Porque se rieron O sea, que acabó Un hotel y auto No significa En las redes pasa mucho Que alguno va y comenta ¿Alguien le da risa a esto? Tiene 100.000 me gustas Claro Un montón de gente A la que le dio risa Eso es muy loco, boludo Lo subjetivo Porque ustedes podrían decir Que ustedes saben Que algo objetivamente Es gracioso O no es gracioso Podrías decir Este comediante Es objetivamente bueno Y este comediante Es objetivamente malo O no se puede decir eso Porque si hay gente Que se ríe Ya lo vuelve bueno Claro Ese es el problema Que yo tengo Me parece que No hay una respuesta Para eso O sea Yo puedo llegar a entender Que un chiste por ahí Este mejor construido Que otro Claro Pero no puedo decir No es gracioso Porque si hay Una porción De un público A la que lo conmueve Y eso le gusta ¿Quién soy yo Para decir si es gracioso o no? Uno puede entender Poner no sé Te lo traslado a la comida Uno habla Bueno acá Hay un plato Que es Más sofisticado Que un pancho Pero el pancho También está bien Entonces uno puede Trasladar eso A los chistes Y dice acá Esto está mejor construido Pero el otro También funciona Además hay una especie De conexión con el público Que vos te podés decir Che a mí esto no me gusta Pero si la persona Que está ahí Está conectando Con toda esa gente Esa gente está diciendo Che esto que estás diciendo Me gusta Claro El trabajo de uno Como comediante Es entenderlo O sea te podés decir No es lo que yo consumiría No me gusta Y lo que sea Pero si estás logrando Que un montón de gente Diga sí tal cual Es porque en algo Los tocaste Estaba pensando Bueno primero que está buenísimo Si hay alguien que hace reír Está bueno Porque la risa es algo Como necesario Y está bueno que haya gente De seguirte Estaba pensando en la comida Porque pensaba Si vos amplías tu menú Digo Dejás de comer panches Y empezás a comer un poco de pizza Un poco de esto Un poco del otro O sea Tu paladar se va enriqueciendo Y con la comedia Y con cualquier tipo de arte Pasa lo mismo Digamos Entonces hay opiniones Que están más No autorizadas Porque todas las opiniones Todo el mundo puede opinar De lo que quiera Pero es una opinión Como más constatada Con un montón de otras cosas A veces yo pienso Que en internet Y cambio un poquitito de tema Hay mucha gente Que cree que el mundo Empieza con lo que ellos vieron Sí Entonces ve No sé Algo y dice Ah esto es re tal cosa Es como Pero mirá que Antes esta tal cosa Que a vos te gusta Y es la que vos conocés Hay 7000 personas Que hicieron esto En todo caso Esto que acabas de ver No solo se parece a esto Sino a estas otras 7000 cosas Que vos no conocés Entonces como que tu juicio de valor Es como No sé Estás sesgado Estás sesgado Por la falta de experiencia Y por la falta de conocimiento Igual Entiendo que vos lo decís Por la gente que se expone En su ignorancia Pero Eso Yendo por la positiva Qué pedazo de palazo Acaba de llegar El traductor De las brutalidades Que digo Pero yendo por la positiva También está bueno Cuando vos descubrís De donde vienen Las cosas que te gustan Es decir Ah mirá Esto es un cover de una canción Esta es una remake En realidad esta película Y ves que estaba Blanco y negro Y que estaba buenísima Total Ese recorrido también está bueno Ponele Todos somos un poco ignorantes Cuando yo entré a la facultad Estaba muy de moda Custurica Y de hecho Se hacían las fiestas Buamara Que eran unas fiestas De música balcánica Y demás Yo había visto Gato negro Gato blanco De Custurica Y había visto Otra que se llama Underground Que es sobre la guerra Entonces está espectacular Estaba re flasheado Con Custurica Me encanta Custurica Y yo Bueno Y voy a la facultad Y me pasan Fellini Amar Corde Fellini Claro Y yo dije Mi pensamiento fue Esto es re Custurica Y en realidad No Esto se hizo 40 años antes Un toque antes Y vos acabás de descubrir Que es lo que inspiró Custurica a hacer esto Con Tarantino pasa parecido Con Tarantino pasa parecido Porque rinde tributo Un montón de cosas Claro Ves cualquier película asiática Donde hay golpes Y es como Ah Son todas las que Choreos de Kill Bill Ah no Pero que está bueno Kill Jim Y a mi me pasa Por ejemplo Que cuando dice famoso Hay gente que dice Ah Este es un choreo De The Office Y es como No En ese momento Casi paralelo Existía The Office Y nadie Hacía ese humor acá Y a mi me gustaba Porque yo me criaba Viendo Isat a la mañana Y como para mi fue un sueño Hacer lo mío en Isat Ponele Pero claro Aparte The Office Tampoco inventó Los Mocumentary Claro Es una cosa Es como yo diría Che mirá Está This Is Spinal Tap Que es como El mejor Mocumentary De una banda de rock Que nunca existió Y antes de eso Hay otro ¿Cómo era ese El arquero El que Ay boludo Si ya sé cual decís Ese es uno de los primeros Que es cosa Es Hugh Laurie ¿No es? Es Hugh Laurie Si pero cuando hacía Fry and Bueno Doctor House Tenía un dúo De comedia inglesa Que se llamaba Fry and Laurie ¿En serio? Si Hacían programa de sketch Para la BBC ¿Qué fue de la vida de Fry? Stephen Fry Conduce un programa Ah con Stephen Fry Con Stephen Fry Ah boludo Dos capos Stephen Fry y Hugh Laurie Tenían Fry and Laurie Y hacían comedia Y bueno A mí me gusta mucho La comedia inglesa Me gusta un poco más Porque es un poco más loser Y cuando es canchera Es cínica pero sin exceso ¿Viste? Es como a cara de perro Siempre me gustó más Pero bueno Es un poco más Incómoda En términos de El otro día veía Yo no había visto nunca Harry Potter Y no había leído tampoco Y me vi todas las de Harry Potter Y veo la reunión Que hicieron Este De Harry Potter Que es como Entrevistan a los directores A los autores A todos los actores ¿Te emocionaste? Es que un poco sí Pero porque las vi todas En dos fines de semana Claro Entonces cuando los veo juntos Como que me gustaba Verlos ahí reunidos Y todo Y son muy frescos ellos Y los ves que eran Muy chiquitos Cuando empezaron Re venidos Y es como Boludo Estos nines crecieron en cámara Crecieron durante muchos años Hicieron el trabajo Más importante de su vida Y fue Me emocioné El Harry Potter Te quedé una amiga En el bigote Me emocioné Bueno Para mí Hay Daniel Rockfield Es como El Peter Lanzani Es nuestro Daniel Rockfield Sí Es Rockfield O Ratcliffe Ratcliffe El pibe Harry Potter Harry Potter Con ese pibe Lo que quería decir Es que cuando están Reunidos Charlando Son todos inglesitos Y hacen unos chistes Medio Ácidos En ese tinte En ese tinte Pero como secos Me entendés Como Che Que chiquitos que eramos Sí Yo ahora estoy casado Y me duele la espalda Pero sé Me entendés Serio Y pensás que si fueran gringos Lo harían tipo Bueno Uno se da cuenta de eso De la diferencia Entre un tipo de humor Y el otro En cuanto ves las dos De Office La Office La Office de UK La inglesa Tiene un tinte Tanto más oscuro Mega dark Mega dark Y la uno La temporada uno De la americana Quisieron imitar eso Y es malísima Y les quedaba incómodos Entonces cuando dijeron Bueno vamos a hacer las dos Pero vos no te peines A la gomina Ponete pelo Le dijeron Steve Carrell Se puso un hopit Se implantó pelo Y le hicieron tipo Con su estilo Y se convirtió En una serie Totalmente diferente Muy linda A mi me encanta Pero que no tiene nada que ver Al principio querían imitar la inglesa ¿Quiere decir algo Pandum? Sí Sí, pará ¿Sabían que hay una versión chilena? Sí, la Office La Office Es buenísima Está toda en YouTube para verla Y tiene un humor mucho más negro Mucho más ácido No está mal No Está bien Es una de las series Con más remakes internacionales Que hay The Office Hay una versión De hecho hay un video en YouTube Que le dice Todas las versiones de The Office Que hay Creo que llegó a haber 36 versiones de The Office Hay una alemana creo Que parece que es espectacular Hay una de Breaking Bad también ¿No? Metástasis Metástasis Sí Walter Blanco Difícil Esa más difícil 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 Pero ahí igual Por ahí voy a tirar algo Medio racista Pero Está bueno para que el programa Mandale Mandale Porque Breaking Bad La mitad de la serie Pasa tipo Están yendo de la ciudad En la que están a México Y si pasa en México Ya están ahí Dan vueltas en círculo Está bien lo que decís Está bien No es racista Es concreto Por la cuestión de chilena Es colombiana Ah chilena o colombiana No es mexicana Metástasis Ah pensamos que era mexicana Ahí está el racismo Ahí estaba el racismo En algún lado Eso es el racismo Se caen al agua Lo dejo de leer Yo Ciudadano del mundo Claro bueno Pero porque nadie pensaba Mirá ¿Y qué onda? Y acá no sé Acá siempre la gente Quiere hacer una remake Como que cada tanto La ligo en un Me arroban en un Se hicieran el remake De The Office Y me ponen a mí En distintos roles El otro día hablábamos De eso en Aislados Ah y qué tal Hablábamos de la remake De The Office Y obviamente salió Tu nombre De hecho yo a vos te conté Que nosotros Con Lucho Mellera Pablo Picotto Y Joan Mellera Escribimos un Mockumentary Pensando en vos Como protagonista Y nunca me llegó Es que nunca lo hicimos Claro Lo tendríamos que hacer Si ahora que Mellera Está Que hablábamos fuera de aire Que no sabe dónde guardar La guita Cabezar con los bolsos En hecho Alquiló un Un pro seguro Un camión de pro seguro Un camión de pro seguro Lo tendríamos que hacer De hecho Cassiari En un momento nos tiró Bueno lo hacemos La financiamos con la Con la guita de los boludos Que me siguen Dice Cassiari Siempre dice eso Lo digo con humor Y él se caga de risa con eso Ahora queremos mucho a Hernán Si Es increíble lo que inventó Yo no lo conozco mucho Solamente jugué con él En pasapalabra una vez ¿En serio? Te lo juro Rodrigo Noya Cassiari y yo Creo que Rodrigo Y los hicieron concha todos Estaba muy perdido Cassiari ¿En serio? Como no entendía las reglas Y eso Pero nos cagamos de risa Es muy divertido La pasapalabra A mí me hubiese encantado Que me inviten Que venga Iván de Pineda Como si fuera re fácil ¿Lo podés traer Iván de Pineda? Yo creo que se copa Mandar un auto Yo no sé si lo pudieron buscar Le mandó un mensaje ahora Iván de Pineda ¿Tenés tanta onda con Iván de Pineda? No Subes de 21 a 23 en Luzu De hecho Mi productor Escribe las preguntas De escape perfecto Así que está bueno Como podés venir No sé Hablamos de cosas Una entrevista Se llama Leo Paschini Está re contento con el laburo Te mando un beso Decirle que está muy bueno El perro que tiene Tiene un perro muy grande Ah Y estoy Perdón Ya me se ve Estoy al aire Te mando este mensaje al aire No hace falta que me respondas al aire Estoy acá con Este Un comediante que me encanta Se llama Lucas Lauriente Que es muy fan de tu perro Porque es muy fan de los perros Y te encanta tu perro gigante Espero que siga vivo Y que no haya arruinado todo Con este audio Muy bien No lo Se lo mandaste en serio, ¿no? Sí Guau No lo vio Si para el final del programa No lo vio Eliminar mensaje Eliminar mensaje La pregunta es Vamos a tener que encontrar Mediante pistas El título De reconocido Bueno Ok Ahí estamos, mirá Buen pelo, eh Ahora tenemos que hacer Un no ya en pantalla ¿Qué es el Rodríguez? Ahí estamos ¿Estás a full o no? Ahí está a full No, no, no Telefe tiene Tipo, pones un video de ellos Y viene tipo Un chabón Un sniper Y te pega un tiro en la ¿No? Borges Borges con el arma Viene el ciber Borges Uy, mirá esa captura Uy Ahí como te sentías Con vos mismo Yo te quiero decir Mal me sentía Y te quiero decir algo Tengo la famosa cara De alguien que está oliendo mierda ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí Hay gente que la tiene todo el tiempo Pero estoy como Pareces un famoso de otra época Sí Y también un poco El de las pistas de Blue En un mal divorcio También medio novela turca Estaba buscando las pistas de Blue Y encontró unos papeles Le pedido divorcio de la mujer De las pistas de Blue No, creo que ese pelo Es como un pelo de un Galán de Teneroguera de los 80 Sí Como medio pelucón se ve Sí, estás medio Medio palomino Medio Estoy en un momento palomino Sí Palomomen Che, escuchen Más allá de esta foto Hay otra foto Y con quien está el famoso Hay audios Vemos las fotos Escuchamos los audios Por favor El programa está en un momento muy alto Son las 22 y 27 ¿Lo estás viendo en vivo? Dale like al vivo Y suscríbete ¿Lo estás viendo en VOD? Dale like y suscríbete Aquí en Concha Le habla a este programa Dame un audio Hola Hola Es Andy Chango, Abel Pintos O Guillermo Nimo Ah, por tres Bueno, me parece que Tiro tres, tiro Ninguno de los tres Ninguno Estuvo bien Estuvieron bien Algunas aproximaciones No voy a decir cuál Porque tuvo tres intentos Una cosa ¿Conoces a los tres? ¿Conoces a Andy Chango? No, a ninguno en persona ¿A Abel Pintos? No Ah, Abel Pintos sí De hecho Abel Pintos estaba ese día Ah, ok De hecho puede ser que está atrás Puede ser que sea él No es que no es Abel Pintos Otro que Hola Luzu Hola Luzu Hola Luquitas Hola ¿A quién de los dos? Lucas está con Guillermo Polino ¿Guillermo Polino? Si es correcto Quiero un puki, 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 puki Primero te quiero decir algo No vas a tener un puki Porque ni siquiera sabes el nombre De la persona que está nombrando Se llama Marcelo Polino Marcelo Polino Y bueno, nada O puede ser Guillermo Ambrosino No, es Daniel Ambrosino Daniel Ambrosino ¿Eh? Quiero Primo de Polino Un primo de Polino Guillermo Hola, soy Guillermo Polino Primo de Polino ¿Me pueden hacer un descuento en el restaurante? No, ya hacemos descuentos a Primo de Polino Fue la mejor aproximación Ah Ok Si hubiese dicho bien el nombre Pará Yo tengo una pregunta Por favor Para acercar a la gente Por favor, por favor Puede ser que la persona El famoso con el que estás ¿Se dedica al mundo artístico? ¿Me dices? ¿Vos sabés que me diste una ternura Que nunca me había pasado? ¿Cómo lo preguntás todo? Como que sentí que había invitado Como a un compañero Estuve en el primario Y vino un compañero Y le estaba preguntando algo A mi mamá Como ¿Querés subir una foto conmigo en Tinder? Sí Lucas no parece un poco Un primo que tenés Sí Tiene mucha cara De tu primo Lucas Y mirá la cara que tiene el operador Es como otro primo De Lucas Substein No quiero No quiero hacer un comentario Que pareja antisemita Como medio como Tarde Ya lo hiciste El otro día me dijeron Que Lucas era Un lacrerman de otro color Si te sale un gran olá Hay como algo En el tamaño Y eso Y ahora que contrataban A De Caro en gelatina Como que a veces Me lo confundo con Lacron Como que son dos Con remera de dibujo De hecho De Caro Es un Lucas De otra religión De otra religión Claro Respondiendo a tu pregunta Lucas No se dedica al mundo artístico Está en el mundo del espectáculo Pero no sé si diría Que es un artista La única La pregunta que tengo para hacer La voy a hacer Tipo en 15 minutos Si nadie lo sacó Bien Bien Ok 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 Dame más audios Hola chicos Buenas noches Yo creo Por ese chaleco Que es Daniel Agostini Les mando un beso No lejos Muy nervosa Daniel Agostini Hablando de abrir ventanas Dame otro Hola chicos Para mí el que está con Lucas Es Hernán Caire Saludos desde Mar del Plata Y les quiero decir Que yo también me cogería A los dos Lucas Pero no tengo chiste Para contarlas Uy Ahí va Bueno Vamos Bien Dejá tu currículum En la puerta Pero Perdón ¿Por qué dijo eso? No hubo una consigna Que es Te cogerías a los dos Lucas Como para que Saludos desde Mar del Plata Y les quiero decir Que yo también me cogería A los dos Lucas Pero porque yo también Pero en ningún momento La consigna del programa fue Hola es edición especial Te cogerías a los dos Lucas Mandanos un audio Nunca pasó Está implícito Feo polvo Lucas y yo Y una persona más Feo Feo video Una baja autoestima Sí 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 Como cosas blancas Que se mueven Con pelos rubios Mucha masa Mucha masa Adiós Al día siguiente Juntando de la colchado Unos pelos colorados No sabés a quién vas a clonar Migas del panini Migas del panini Pelos colorados Te hace el chivo ahí El rey del panini Una media Quedan las migas Ni las migas vas a dejar Dame otro Hola ¿Será Santiago del Moro? Ah Es un buen intento Está cerca Se va acercando Ustedes no lo saben tampoco No yo no lo sé Ah bien Porque si lo supiera Siento que como que haría No no lo sé No lo sé Y para dar vuelta a la consigna Sí Pero sin arruinarla ¿Por qué? ¿Le han pedido fotos a famosos? Uy Vos sí Sí Yo te saqué una A Guillermo Marín ¿El productor? Sí ¿El de Tigre? Sí Yo la saqué Soy fan de Guillermo Marín ¿Podemos contar toda la historia? ¿Cuál sería toda la historia? ¿Por qué te hiciste fan? ¿En qué momento te hiciste fan? ¿Por qué? Ah ¿Por qué cuando lo dije? Ale Está Guillermo Marín Sí, yo no quería En el timón En el timón En el timón ahí Plaza Mafalda Plaza Mafalda Podegón ¿No lo querés contar? No, no sé qué bien Que habría que contar Pero bueno ¿Vivos de Instagram? Sí Él era muy activo en pandemia En Instagram Y me gustaba mucho Su contenido Me gustaba mucho La frescura Así como un talent show Y en un momento empezó con talentos federales Que era hacer un casting Tipo talento argentino En vivos de Instagram Qué oscuro Qué triste Era muy bueno Salieron grandes Este Grandes luminarias David Bisbal salió de ahí Sí Claro De Operación Triunfo Pero salió segundo Salió Salió tercero Ah, tercero Primero había salido Una llamada Rosa Ah Yo lo vi con mi papá Mi papá es muy gay Muy gay Es peluquero Le gusta Operación Triunfo Vos tampoco Mi mamá hay una cosa Que no está asumiendo Vos tampoco Sos un machazo La manzana No cae muy lejos Del árbol Este no es el club De los machos alfa Para nada Más hablando Que esto Nos vas a conseguir Por eso no molesta Que sean cuatro chabones El streaming Ahora Son cuatro chabones Hasta ahí Dame otro audio Por favor Quedó segundo Ah, segundo Perdón Te corregí Trae razón Salvo lo que son Tipo Boy Band Pero Todos los realities En donde Gana alguien Nunca se representó Ese nunca le triunfa Bueno Para Boy Band y Super M también También No triunfa ¿Quién ganó Super M? No ganó La Grisel Pérez Ponce No voy a ganar Pero después Hay otras que Habían quedado Más atrás Que tuvieron otra carrera Me parece El de las modelos ¿Era ese? El de las modelos Y te digo más Y Boy Band Tampoco porque Escalera de la Fama Lo ganó el Grupo Madryn ¿Alguna vez Escucharon hablar de ellos? ¿Sabés quién estaba En Grupo Madryn? Estaba Nico El comediante Nico Ah, sí Martín Martín ¿Nico qué hago? Martín Martín El de la Patagonia No No, Nico ¿Cómo se llama? ¿En Grupo Madryn? Nico de Trasí No, bola Bueno, en Grupo Madryn Estaba un chabón Que es comediante ¿En serio? Y que le va bien encima Sí, y te digo Cómo era la canción ¿Cómo se llamaba? Y yo tuve tu amor Tuve el amor Sobre la arena Desde tu piel morena Y ofrecí mi corazón Sí No, 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 no No, no, no O sea, estás en una Pero ¡Esto! Soy en el Grupo Madryn Estás en Luzo Estás en casa Bueno, esto salió De Escalera de la Fama Uy, ¿se acuerdan Cuando hablamos De Magalí Bachor? Me la cruzo Muy seguido De Magalí Bachor Bueno, pará La juntaron ahora En el programa De Laurita A todo el jurado De Popstar Magalí Bachor Y los otros Bueno, les cuento Algo que pasó Un día hicimos Totalmente arbitrariamente Tipo que la gente Mande sus fotos Viendo el programa Con esta música De Magalí Bachor Bueno, ese día viniste Sí Al día siguiente Entro en la cafetería Y entra Magalí Bachor Y me paré como Le digo Hola Magalí Bachor ¿Yo no sabés? Sí Me explotaron el Instagram Con mensajes Yo le mando a producción Che, el martes Esto había sido un jueves El martes abrimos Con Magalí Bachor Nunca nos contestó Los mensajes Magalí Bachor Nos pasó algo similar Estábamos hablando De ella con Lucho Y con los chicos Y al otro día Me la crucé Medio que uno la invoca A Magalí Bachor Y ella aparece Bueno, ahora Ahora viene La 2 de Beatles Creo que si decís Dos veces Magalí Bachor Aparece, evidentemente Tiene el pelo Como una palmera Magalí Bachor Sí Estás en Lucho Estás en casa Esto Magalí Bachor Quiero escuchar un poquito De el Grupo Madrid También para bajarla ¿El Grupo Madrid Era de Madrid? No, creo que no No Bueno, se llamaba ¿Cómo se llamaba Nico? El ganador de Popstars Escalera a la fama Escalera a la fama Aquí está Nicolás Brown Nicolás Brown Nicolás Brown era Nico Brown Nico Brown Sí, por eso Y es gracioso Está bueno lo que haces Te miraba a reír En tu ira No lo había matado ese No lo vi en tu mensaje Lo vi, lo publié Estas bandas a mí me encantan Tengo devoción Pero, ¿y por qué terminaron Saliendo los de Mambrú? No Si no ganaron No salieron los de Mambrú Mambrú era Popstars Mambrú era Popstars Ah, ok Igual que Bandana Claro Y después salió Escalera a la fama Donde salió Madryn, Gamberro Gamberro Que era el dúo Gamberro lo pasamos acá mucho Con el mellizo Del Mambrú Sí Creo que lo anunció Migue ya Creo que sí O no Ya anunció que el lunes Junta a los Mambrú Bueno, si no lo había hecho Hay que juntar a los Madryn Hay que juntar a los Madryn Para mí O sea Si Migue junta a los Mambrú Nosotros somos los que juntamos a Madryn A Gamberro Que son dos Que es más fácil de organizar Y Pasquini me dice Che, canceló uno Está Liam Y el otro es Noel, ¿no? Sí Nota Y acaba de cancelar otro Nota con uno que fue a ver a Gamberro una vez Bueno Hay el segundo de Gamberro Que no es el mellizo de Pato y Carlos son Bueno, Pato Hoy es Doble de Bon Jovi Claro Era policía, Pato ¿Sí? Te lo juro que sí Ese dato no lo tenía Me encanta que sepa tanto ¿Por qué? ¿Qué ganas de formatear el disco que tengo, boludo? ¿Hace tipo tributo a Bon Jovi? ¿Hace tributo a Bon Jovi? Hay un lugar donde acabamos de vez en cuando Ahí en Long Shams Sí, claro En donde hay todos los días una oferta cultural diferente Hay miércoles y domingos Pero después hay tributos a diferentes cosas Y te hacen tributo a Luis Miguel Tributo a Ricky Martin Y decís, che, está bien Pero a veces dicen ¿Tributo a qué personajes? Ah Y empiezan a penetrar tributos a gente que por ahí Llega borracho, le pegan y se cae Che, Alexi, no digas Tu sun Tu sun Tu sun Lo de México fue un montón, Alexi Sí, fue fuerte Rezarpe Estaban quiniendo puertas Sí, hay artistas que todavía no hace falta un tributo No No se lo ganaron Tributo a Roger King Claro Claro, claro Tiene seis temas el pibe Dios Por eso Camper Dale No Y andá tirándome audios de gente adivinando con quién está el famoso Por favor No Y te digo Que cuando tengas mandato Que Solo hay tributos a músicos No hay tributos a comediantes Me contaron que hubo Sí, pero no están declarados Claro Lo hacen en las sombras Había un chabón Me contó Lucho Mellera Luchito Porque Lucho arrancó bastante antes que yo Y me contó que cuando él había arrancado Había un loco que hacía todo material de Seinfeld Hace tipo una hora de Seinfeld Pero contaba Pero creo que estaba blanqueado Ah, ah Pero aparte tipo El buen Seinfeld traducido Es como ¿Vieron las Pop-Tarts? ¿Vieron las tartas? Claro ¿Quién como es Pop-Tarts? Uy, cuando entró Kramer el otro día No Era muy malo el tributo ¿Qué hace Elaine? Sí Dame un audio Buenas Martín Lucas Alexis Lucas ¿Qué haces? Puede ser que La Oriente esté con Gerardo Sofovich Ah Saludos Buena Buen intento Buen intento Buen intento ¿Es? Buen intento No es Dame otro Hola, ¿cómo están? Buenas noches Para mí Es Alcides Buen intento Para mí se asomaría el pelo por afuera de la tostada Si fuera Alcides Para mí Para mí Para mí Para mí No es A ver, otro Se asomarían píxeles Estoy 100% convencida Y si no ya me lo estoy imaginando Estoy segura que está con Carlitos Balaz No No, no, no Ay, qué temazo este Me había olvidado Creo que sonó 10 veces en este programa Bueno, chicos Esto es Airbag antes de Airbag, ¿eh? 30 años de Definitely Baby Ay, para mí es la reputísima madre ¿Es? ¿Qué? No me puedo acordar Cómo se llama ¿Lo estás mandando en audio? Ese señor que iba al programa de Anabel Ascar en Crónica Ay Y que iba siempre con la mujer Ricardo García Y que creo que cantaba canciones de Sandro ¿Está hablando de Ricardo García? No, no, no lo puedo encontrar No me acuerdo cómo se llama Ayúdenme, por favor Ricardo García Te estamos diciendo García Bueno, pero cambien la tecnología Es el mejor intento hasta ahora Pero no es No es Está entre Ricardo García y Gerardo Sofoich Sí Piensen un medio entre esos dos Uy, Dios Hola chicos, ¿cómo están? Hoy el programa me habla a mí Y el famoso es Luciano Pereira Uy, lejísimo Muy lejos Lejísimo Es más triste Ah Ah, esa es otra Ricardo García, el marido de Adriana Aguirre Bien Acordíme al audio, bien Gracias, gracias por mandar otro audio Gracias, gracias A mí me parece que es muy obvio encima Sí Sí Me gusta, ustedes no lo sepan tampoco Yo no sé, pero creo que lo sé Si nadie lo adivina para el final del programa Quiero que cada uno tire su... Perfecto 11, 54, 74, 06, 06, 08 Dame otro audio más Hola, acá Mariano El famoso que está con Luca Es... Ale Sergi Y si existe hay una versión porno Hay una versión porno de edición especial Gracias Gracias Avisen Esta es la versión porno ¿Quién va a esperarme aquí? ¿Quién me aleja? Esa está con el Shigoló El Shigoló una vez me bardeó por Twitter ¿En serio? Sí ¿Por qué? Me bardeó bastante fuerte, de hecho Y me apilló bastante Eh... ¿Te acuerdas que lo habías dicho? Sí, pues yo había tuiteado como... Algo de... ¿En qué fotocopiadora estará laburando el Shigoló? Y me tiró como... No estoy trabajando en ninguna fotocopiadora Eh... Cualquier cosa te paso el CV Eh... Y lo dejás vos en la fotocopiadora Que trabajás hace años Uh... Eh... Es como... Que se vaya a lavar el orto No sé yo, anda a lavarte el orto Shigoló Sí, perdón ¿Qué son estos productos? Viru, viru lana Viru, viru lana Dale con el corredor Viru, viru lana Viru, viru lana Vos patroflexi Viru, viru lana Viru, viru lana Escovillón Viru, viru lana Viru, viru lana Bala plegable ¿Qué fue tu foda? Viru, viru lana Viru, viru lana Baño de microfibra Es el otro muy bien Viru, viru lana Viru, viru lana Guantes ¿Qué fue tu foda? Viru, viru lana Viru, viru lana Esponja mosaic Con viru lana Descubrí la versión mejor de tu hogar Viru, viru lana Tiene una variedad completa de productos Para acompañarte en cada rincón de tu casa Escobillones Paños de microfibra Guantes Esponja Vale con el corredor Mopa Hasta palas plegables Viru, viru lana Descubrí la mejor versión de tu hogar Gracias, viru lana Bravo ¿Sabés qué me gustaría? ¿Qué? Me gustaría verlo de nuevo Pero como... Tal como lo imaginé De esa manera Quizás Podés cantar el coro, viru, viru lana Me encantaría Y que nos vayan ponchando a todos A Lucas Laurenta Que siempre quiso hacer un chivo Quiero encontrar a alguien de rulos Para cantarle viru, viru lana Bueno Upsen tiene un poco de rulos Y demás ¿Creen que estamos en condiciones de hacerlo? Y superarnos a nosotros mismos Más, 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 más ¿Qué? Viru, viru lana Viru, viru lana Parle con el corredor Viru, viru lana Viru, viru lana Mopa otra flexi Viru, viru lana Viru, viru lana Escobillón Viru, viru lana Viru, viru lana Bala plegable Viru, viru lana Viru, viru lana Baño de microfibra Es el otro muy bien Viru, viru lana Viru, viru lana Guantes Viru, viru, viru lana Viru, viru lana Viru, viru lana Esponja mosaic Con viru lana descubrí la mejor versión de tu hogar Viru lana tiene una variedad completa de productos para acompañarte en cada rincón de tu casa Escobillón Espano de microfibra Espano de microfibra Guantes Guantes De focas Valdes con escondidora y guapa Hasta palas plegables Con viru lana Limpiales fácil y rápido Viru, viru lana 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 Gracias, viru lana Y gracias a todo el equipo Gracias a Alexis Moyano ¿Quién hizo esto? Me pareció increíble ese video El rey de las animaciones El equipo de producción Che, y sé que no pautan el programa Pero lo voy a hacer porque estoy muy encantado Pero si ven por la casa Unos enormes murales Que dicen Lord of the Manikin Son unas animaciones de Manikin Que no pautan en este programa Pero que los invito a pautar Porque Alexis Moyano Está haciendo una serie animada para ellos Sí, se estrena el último capítulo Muy increíble, muy increíble En YouTube En la página de Manikin Que no pautan en este programa Pero me encantaría que pauten Y cuando digo que pauten Es que pongan dinero, ¿no? Que nos manden maní Que son riquísimos Pero nos gusta más el dinero Mi familia no vive de maní Exactamente Yo no soy elefante dumbo Quiero comer otras cosas Prefiero que me den el dinero Y yo elegir qué comprar Y puedo comprar maní, ¿eh? Si quieren No tengo ningún problema Ser que a mí que hace un mural De ahí el manikin Sí, sí, sí Hicieron un par de esquinas Este... Y está buenísima la serie Es muy graciosa ¿Incurrieron en la animación? Ya sea viendo o participando Alguna animación Haciendo alguna voz Algún guión Yo sé que vos Sí Yo lo hice con Jonah Dibujos Una Claro, es verdad Y... No, pero una vez Alguien animó un video mío De la nada O sea, hice uno Y me etiquetó a alguien Mucho más talentoso que yo ¿Y quedó bien? Sí Como que dije Ah, esto es más gracioso Si no parezco Porque todos los dibujitos Le da otro color Otra cosa Más divertido Sí, también porque Te pasa eso Porque estás viendo Otra versión de eso Entonces Es más fresco Que es una palabra Le gusta mucho a Martín Me di cuenta La usás mucho No sé por qué La empecé a usar tanto Sostín de invierno No, realmente no, boludo Me estoy cagando de frío Hoy fue mi último día De grabación Le contaba a Upstain De División Palermo Hoy terminó de grabarse La serie Bien Y yo estoy en manga corta Y me tocó Muchos exteriores Con manga corta La pasé como el ojete, boludo Es muy difícil Yo pensaba Que era difícil Actuar con calor Y es muy difícil Actuar con frío Es más difícil Actuar con frío Porque como que todos Se congelaban Los engranajes internos Del cerebro Y estuvieras más lento Claro Y para mí Estaba como DiCaprio Que hizo The Remnant Claro, ahí en la nieve Es parecido Es parecido ¿No fue acá eso? ¿No se llevó acá? Sí Sí, en el sur ¿Sabes que no la vi Esa película? No soy muy fan De Iñarritu En general Pero como que No, no, no No enganché No me daban ganas De verla ¿Por qué es que por eso Le dieron el Oscar? Siempre pasa eso A Scorsese No le dieron el Oscar Por el grandez O por Departes ¿Se le dieron? Sí, por Departes Pero está bien Está buena Está muy buena Es como escalera a la fama Y eso Siempre le dan el Oscar La mejor es la segunda Esa es mi conexión A Scorsese le dieron el Oscar Por Gamberro Y no es No es el mejor dúo Nico Brown Actuando sin filtrado No, pero Hizo Toro Salvaje El Rey de la Comedia Cabo de Miedo Casino Bueno, muchachos Llega un punto En el que ya Hay que darle un Oscar Y cae en la que cae Con DiCaprio pasó eso Se lo tendría que haber dado Hace muchas pelis atrás Claro Y se la terminaron dando En The Revenant Que bueno, es lo que había Sí Y aparte digo una cosa Los premios son así Son subjetivos Por ejemplo Scorsese no tiene Ningún premio ídolo No, no tiene Ningún Martín Fierro digital Ni uno tiene Ni uno Ni uno O sea, el chabón Y mirá que quería Ir ahí a la alfombra roja Luis Ventura no lo sigue No lo sigue No Y me dijo el otro día Hablo con Martín Scorsese Y me dice Porque es muy activo En TikTok con la hija Y me dice Boludo, me haces la onda Quiero conocer a Cami Mayán Me dice Scorsese Un tipo como ¿Qué? Wow Está remetido Boludo Me dijo Mal Viste que Scorsese Se tiró contra el cine de Marvel Pero es fan del streaming argentino Y de Luzu Me dice Olga no me copa tanto Pero Luzu flasheo Y está Enganchó Me dice El otro día me manda Mirá lo que es Scorsese El tipo está en todo Me manda una captura De Polito Moreno Me dice Mirá el Chino Leunis Como levantó en el vivo Ah Levantó los views Sí Y el otro día Tuiteó que ese no me gustó Puso cuando Polito Moreno Pone Edición Especial Flechita para abajo Y me dice Dale Tincho Repunta un poco Están todas Martín ¿Te tirás ya? Sí Porque somos tocallos Yo también le digo Tincho a él Pero bueno Son tipos que los crees inalcanzables Pero están ahí Son En el llano En el llano Pará Quiero preguntar esto en serio Porque todo lo otro Es una comedia ¿Qué comediante? Así Alto perfil Charlaron Tipo Extranjero No extranjero Y Tom Segura Tom Segura ¿No? Tom, sí Que Grego le abrió acá Grego le abrió acá Yo No hablé en persona Hablé por Instagram Chateaste Sí Varias veces Nos seguimos de hecho ¿Y fuiste a verlo Cuando abrió Grego? Sí ¿Y que te flasheó? Más allá ¿Viste ver en vivo? Es diferente que ver Sí Yo ya había visto Muchos comediantes yankees Porque había ido a Nueva York Entonces fui muchas veces al Cellar Cuando vas a Nueva York ¿Te vas todas las noches al Cellar O tratás de ir la mayor cantidad? Comedy Cellar es el lugar Donde suben comediantes así Random Y a veces suben grosos Todas las noches Puedes subir alguno Eso pasa en muchos clubs de comedia Igual Pero en el Cellar pasa mucho Porque es Nueva York Que es la mejor escena de todas Pero este último viaje Que hicimos con Nico de Trassi Fuimos dos semanas Solo a ver comedia Y íbamos a los tres shows Todas las noches Vimos como 30 shows ¿Y quién te tocó así grosso? Encima no me tocaron muchos Me tocó Hassan Minash ¿Lo tenés? Sí, me encanta Me tocó Hassan Minash A mí mucho no me mata No me hace reír mucho Es muy limpio Es muy limpio A mí me gusta un poco más sucio ¿Te gusta que la pudra un poco más? Como el culo Ok Está muy bien eso El culo conmiga King Crown Eso George Crown Tiara Jorge Corona hubiese triunfado afuera George Crown es un gran nombre Es un buen nombre de comediante Me imagino un especial de Netflix George Crown ¿Viste lo último de George Crown? George Crown Tiene familia Creo que peruana La madre es chile Ah, la madre es peruana Y vivió un tiempo No nos confundamos ningún otro país de Latinoamérica Ya cometimos muchos errores hoy Y hizo como una hora de stand-up en inglés Buenísimo Todo el show Y dijo Voy a probar unos chistes en español Y uno Ah, yo Yo desde el prejuicio Dije Ah, va a hablar tipo The cat is under the table Eso es en inglés Claro Pero No, pero es una invitación de Matías Sale muy buena E hizo como media hora de chistes muy buenos Y con una adicción perfecta Sí, porque el chabón vivió en España un par de años Ah Ok O sea que Pero hablaba como español Hablaba raro Hablaba medio como un Medio Perú Medio España Como que no sabías de dónde era Y si tuviéramos que cerrar el programa Que quedan 7 minutos para que termine 10 Ponele Y tenemos que resolver con quién está el famoso Tenemos audios Sí ¿Qué recomendaciones tienen de comedia? Yo veo muchos documentales De comediantes Esto ya lo hablamos No sé ¿Te llega a pasar alguno de los que vi? Pero me parece que no ¿No, no? Me parece que no Hay uno que me gusta mucho Que no lo recomendé nunca Que es este El documental de The Kids in the Hall Que es un grupo de De comedia Que hizo sketch durante mucho tiempo No sé si vieron alguna vez Kids in the Hall En Isat o lo que sea Pero salió Ellos se volvieron a reunir Para una nueva temporada En Amazon Prime Y también salió un documental Sobre toda la carrera De Kids in the Hall Y es terrible Porque claro Los grupos no funcionan Como un comediante individual Que ves todas sus obsesiones Todos los grupos Tienen sus propias dinámicas Y acá ves como Se le agarraron mucho con uno Le tomaron bronca a uno ¿A uno de ellos? A uno de ellos Y se ve muy claramente En el documental La mala onda con uno de ellos Y es duro de ver También es amoroso Porque lo superaron Pero en el momento Que uno abandonó el grupo Como que lo odiaron mal Y está todo puesto en el documental Y es fuerte Es que te quiero Sí, 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 sí Pero me copa Porque está como el ego En primer plano Y me copa ver un poco eso Pero no sé ¿Vieron algún documental O algún especial Que quieran recomendar? Yo ayer vi el lunes No, el martes El último de Adam Sandler Está bueno Está muy lindo Se llama Lob O algo así ¿Lob? Creo que sí Y está muy bueno Porque al que le gusta Adam Sandler En las películas Es básicamente Adam Sandler siendo Él Pero él es muy gracioso Él es muy gracioso Si tu prejuicio Es chiste de pedos Acá no Es él siendo muy ingenioso Toca mucho la guitarra Tiene muchas canciones Que están muy buenas A mí y yo hablamos Antes del aire Que el anterior Del que está subido A Netflix Fresh A mí me gustó muchísimo Es muy fresco Y tiene la particularidad Que está grabado Es un registro De varios shows diferentes Entonces vas viendo Un poquito de todos Debe haber elegido Lo mejor de cada uno Y aparte tiene En clubes de comedia Tienen estadios O sea Entonces eso es lo lindo De hecho En este cambio eso Y lo hizo solo En una sola locación Y esto es como un spoiler Pero no Que es que Pasan un montón de cosas Durante el show Que no sé si son fallas guionadas Que en un momento Entra un perro Me encanta Ah como que Diga como Ok Y cada persona Digo che Chicos Si puede agarrarlo Y el perro va Y se va Y se mete entre el público Ay boludo Me encanta Y es un especial Con mucho corazón Porque Adam Sandler Es muy amigo De sus amigos Si Y todo ese grupo Que aparece en las películas Él los quiere un montón Entonces siempre va a ser Un homenaje De alguna forma A los que están Y a los que no están A mi lo Tiene mucho corazón Lo que me gusta de él ¿Está en Netflix ese? Está en Netflix Es que sabe mucho De cine Y sabe mucho de todo Y es como En todas las round table Y en todos los Encuentros mano a mano Con otros actores Él siempre es como El que ocupa el lugar De preguntar De saber De hacer preguntas Como se nota Que es muy apasionado Bien Y parece un tipazo Encima Parece un tipazo De hecho Estos datos Para los que le gusta el cine Como para meter El show Lo dirige Uno de los hermanos Zafdi Ah De Ancat James Exactamente Que también hicieron Una serie Con Pattinson Hicieron una serie Con Que no está nominada A ningún premio Porque parece que lo odian En Hollywood Sí Que es The Curse Que es con Nathan Fielder Que es más tono Lo amo a Nathan Fielder Nathan Fielder Que hizo Nathan For You Después hizo The Rehearsal Y después hizo The Curse Y ahora está haciendo Una película Es un comediante canadiense Muy raro Que le gusta mucho Como Los formatos Que no son Ni documenta Ni nada Es como un formato Formatos tramposos Que generan incomodidad Nathan For You Creo que está en Flow Porque está en Comedy Sí En Comedy Central Es un programa De Nathan Es un chabón Supuestamente académico Que tiene mucha información Mucha formación Para estrategias de marketing Y ayuda a comerciantes Que les va mal Con su comercio A que su comercio Repunte con estrategias Novedosas Y presentan el caso Y todo parece que es de verdad Pero Siempre estás en el borde Es verdad o no Porque las estrategias Son cualquiera Y los expone a los tipos A unas estrategias De marketing rarísimas Y vas viendo Cómo evoluciona eso Y cada vez se pone más raro Y también la magia Y también la magia me parece Que está en no darte cuenta Del todo Si es cierto o no Nunca te das cuenta Y no importa A fin de cuentas No, no, no Y después eso de Rehersel Que es un chabón Que te ayuda a ensayar Para momentos importantes De tu vida Y es una locura Es una locura Total Que quedó abierto el final Tiene que haber más capítulos Va a ser Va a ser La dos Va a estrenar la dos Que es una locura total Y estás todo el tiempo Como diciendo Pará, no No, pues esto es de verdad O no Y es como que Tenés que entregar a eso Es como edición especial Exacto Exacto ¡Es todo mentira! Bueno ¿Y vos tenés una recomendación? De especiales Últimamente que haya visto Me gustó mucho Uno que subió Adam Ray No sé si lo tienen No, no lo tengo Adam Ray es el que hace De Doctor Phil ¿Ubican el...? Sí, sí, sí Bueno Él subió un especial Que creo que se llama Like and Subscribe Que está en su canal de YouTube Y me gustó muchísimo Ah, ok Pero busquen Adam Ray Especial en YouTube Y ya está No está subtitulado En español Están subtítulos en inglés Si te das Pero el traductor de YouTube ¿No tiene el traductor de YouTube? Está el traductor de YouTube Que zafa Te ayuda, te ayuda Además la gente se ríe Uno completo Y dice Ah, 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 ah Marcando el remar Es Pabloviano es todo What the fuck Y después el Bueno, que ya no es tan nuevo Pero el último Nate Bargat Sí, me gustó mucho Tampoco lo conozco Hello World ¿Me puede gustar a mí? Te puede gustar Debería Es un tipazo tranquilo ¿Sí? Tipazo tranquilo Hablando de tipazos tranquilos Yo recomiendo uno Mientras vos Si tenés algo para recomendar Se llama Coris Y es de Conor O'Malley Ah Búsquenlo YouTube Es un cortito de 11 minutos 54 Él es un También un comediante Un humorista Hace stand up Hace sketch Y este es Como en un plan Medio adult swing Medio de curse Ese estilo Con esa texturita Medio rara Y también Angustiante Pero a la vez Muy bueno Bueno, voy con mi recomendación Y vamos con audio A ver si alguien adivina Con quién está el famoso Un show que me encanta De adult swing Pero que no tiene nada que ver Con la onda Adult swing en general Que es Joe Pera Talks to you Joe Pera es un comediante Que me gusta mucho También actúa como en personaje Como si fuera un licenciado Lambetain Como que no sale de De ese personaje Que es súper tranquilo Con una voz muy grave Y casi no Deadpan Sí, exactamente Pantalones altos Antiojitos Que se yo Pero no es como Soy un nerd total Y el programa Es muy tranquilo Son reflexiones de él Sobre distintas cosas Y es como Ideal para Estás ansioso Pones eso Y vas a ver Imágenes lindas Cosas Está en Mex Es una onda Midnight gospel Ponete Para mí Midnight gospel Es un poco más Enroscado Porque la contraposición De los dibujos animados Increíbles y psicodélicos Con la voz Te genera como un efecto Choque Si escucharas solo la voz Que es un podcast Originalmente Por ahí estarías Ok Este es más tranca Todavía Esta es la voz Esta es la voz A ver si alguien Ahí vino con quien Está el famoso Antes de despedirnos Dame audios A ver Gente Claro Obviamente estamos Hablando de Aníbal Pachano Buen intento No es Dame otro Hola chicos ¿Cómo andan? Bien El que está con Lucas en la foto Es Robertito Funes No es tampoco Era bueno A ver Hola chicos Que buena noche Me están haciendo pasar Que buena mesa Gracias El famoso Que acompaña El famoso Es Luis Ventura Abrazo gente linda Muy cerca No es Yo jugaba que era ese A ver Hay más Hola chicos Para mí Lucas está con Ángel de Orito No No A ver más Reconocería Ese corbata Coral En cualquier lado Es el señor Silvio Soldán Es el señor Silvio Soldán Te prometo Entrarte con mis sentidos En tus sitios más prohibidos Me encanta Gran poesía de Silvio Soldán Y te digo que El color de pelo Está igual Muchos dijeron que parecemos Parecemos familiares Sí De hecho Silvio Soldán se parece mucho A mi ahora Decesa a Abuela Angelita Mirá Era el mismo La misma matriz de señora El mismo El mismo El mismo El mismo coleston Última recomendación Si no vieron el método Tangalanga De Mateo Mendeski Protagonizada por Martín Piro Yanqui Piro Yanqui Como que de repente No sé hablar Piro Gringo Piro Gringo Piro Yanqui Suba el carro Con Tangalanga Actuando de Hipnotizador Que es el hipnotizador Que hace que Tangalanga Se convierta en Tangalanga Con Silvio Soldán Con Silvio Soldán Dije Acá dije con Tangalanga Bien Esto fue Edición Especial Gracias Pipe Gracias Ruso Gracias Presti Gracias Leopas Tiene ahí Gracias Magalhães Gracias Pando ¿La pasaste bien? La pasaste muy bien Muchas gracias Espectacular Gracias a todos Por estar ahí de otro lado Dale like y suscribite Hasta el martes Viste todo el mundo El taxi Sensa todo el patio Toma de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres Que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Este es el final De Edición Especial Este es el final Por ahora Este es el final De Edición Especial Este es el final Por ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!